Alunio, aquí en el chat, esperándonos. Hola, Alunio. Qué agradable, sujeto. Esos son los de Riel, pues no como tú, Katsu. ¡Chuta! Katsé que puse en mi Twitter que íbamos a cambiar el horario. Y íbamos a empezar a las 2. Y el Katsu respondió y dijo, pero es ahora estoy durmiendo. Sí, sí, igual este horario no es tan bueno, la verdad. Pero es una semana de prueba, pues déjala como una marcha. Una semana de prueba. Igual había gente que dijo que, bueno, a esta hora no tenían ningún streamer que ver. Porque igual hay muy pocos streamers que streameran a esta hora. A esta hora hay muy pocos streamers, eso es cierto. ¡Hola, gente! Si el horario rojo es como el que te digo siempre. Como de 8 a 11 de la noche. No están todos. Están todos los culeos. Todos, 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 todos. Hoy me levanté, comí para un tostado. No, la verdad me levanté hace como media hora, Carlos. Y ahora sí llegaste a TQF. Y ahora sí llegué a TQF. Hoy me voy a ejecutar un fracaso. Fracaso humano. ¡No voy a hablar! Eh, estoy en streamer por si acaso. Así que, cuida tu lenguaje. No, mentira. Cuida tu lenguaje. Oye, oye, cuida tus palabras. Hay niña escuchando. El Swoxworth. Buenas, cabros. ¿Cómo estábamos? Hoy me levanté a las 3 a.m. What? ¿Por qué? ¿El Katsu les molesta si les robo el viejo horario? Dele nomás po. Me está ahí. Eh, que cambiaste el horario. Solamente para la serie terraria. Igual, además cuando estemos streamando algún otro juego, como si nos dan ganas de hacer un podcast, o jugar Payday 2, o Warframe, o cualquier otro juego, o Takus que juegue a F, vamos a seguir con el horario anterior. Es que eso es lo que no entiendo, porque F jugando solo, igual juega en el otro horario. ¿O no? Ya, pero creo que el tema es que puede parar en cualquier momento. Puede parar en cualquier momento. ¿A quién le importa si está jugando LOL si sale la partida? Era. Ja, ja, ja. ¡Oh! Espera, me susto el... Me susto el... ¡Sup! ¡Wolf, bluedo! Se suscribió con Twitch Prime. Lleva 2 meses suscrito. Dijo buenas. Buenas, Wolf. Gracias por el sub. Carlos, no puedo adelantar el stream. Echale. Ya, Jorge, ¿estás en Twitch? O sea, en stream? En Steam. ¿Dónde estoy? ¿Estás? ¿Estás acá o no estás acá? Sí lo estoy. Acabo de ver tú, Beto. Lo voy a invitar cada vez que esté yo y después lo desvaneo. ¿Qué te parece? Siempre que empiece. Claro. Obviamente. Chuta. Vamos a hacer... Espera, el hi de... Espera, el hi de... El guapo... También se suscribió con Twitch Prime. Bueno. ¡Felicidades! Ahora es un nuevo actor de Mr. Carlos. No, pero si tú te hagas el canal de Pulecomergen. Cuidado con esos penes. ¡Qué feo! What? Why? Tell me why. Buena, po. Eh... Voy a invitar, Jorge. Ahí está ahí. El Lord Invecio. Buenas, buena. Jack, no. ¡Bruf! Dijo, bueno. Carlos, por la gracia, deja eso tranquilo con su partida de Lord City que me enoja. Que se enoja. Elegí un tif. Endonex. Dono 5, cheers. Buena, ¿cómo andamos? Está, andamos bien, guacho. Yo acabo de almorzar. Jorge está almorzando, creo. Sí, pero ya termino. Ryan, sí. Tiene el pulsar para hablar, así que no pueden escucharlo mientras come. Porque él es... O quieren escuchar ASMR. O él es... Porque él es educado. No, y por mí. ¿Qué? Le hago ASMR. Le hago ASMR comiendo. Ok, sí. Ahí está. Justo hasta ahora, ojalá que avancen más y logren hacer Stone Skipping hasta el golem porque no puedo ver el stream. ¿Cómo no va a hacer Stone? Oh, espera. Oh, está lloviendo. Está lloviendo. Me perdí en los últimos dos streams. Un resumen. Matamos a varios... Matamos a los precios del mecánico. De la forma más pauperre posible, pero los matamos. El esqueletón nos partía... Toda... Nos partía todo. Punto. Si te lo perdiste, puedes ir a ver a YouTube la serie de Mr. Carlos. La cual, en el capítulo anterior... O sea, en el stream anterior, lo voy a subir hoy día mismo. Wow. Increíble. ¿Está unido el mundo? No, está bien. Está ahí unido. Bueno, ¿te demora? ¿Puscan abrir el juego? Ahí está. Podría ser que fuera un juego demandante. Cabros, por cierto, el F no está. Va a venir en cualquier momento. Lo que te acordás es que... Me acordás que en el stream anterior fue que... Le empecé a pegar al teclado porque estaba muriendo mucho. ¿Quién? El F. Sí. No me acuerdo. O... Le empecé a pegar al teclado cuando estábamos peleando contra el esqueleto. Masculinidad óxica. Jajaja. Ahora, ¿qué van a hacer? Yo quiero... Tengo una lista de accesorios que quiero crear. Sí, Jorge. Hice una lista. Decidí una lista, mire. De objetos que quiero crear. Carlos, el F se perdió en el LOL. Modo Taku On. Eso me recuerda que aún no teníamos ningún escudo. Hoy día vamos a intentar matar al otro jefe que nos falta. A ver... El... La serpiente, el azote acuático que está aquí en el mar de sulfuro. Y la elemental de primstone que debe estar por acá, en el infierno, a la izquierda. Para, para, la mano y empezamos. Dale. Yo por mientras voy a crear unas cosas. Hay un... Hay un... Ah, verdad. No, oye, tengo que esperar a empezar a grabar. Pero quiero hacerme el... Lo tengo acá en el octavo. El caustic staff, el zoom staff, versión 2. La invocación de Draedon. No, la armadura de invocador de Draedon. Y el Apex staff. El donex. No, no. 70 cheers. Espera. Ahí tienes, me gusta tu contenido, me divierto, caleta, WN, sigue así. Gracias, güachito. Me alegra que te entretenga mi contenido. Y gracias por hacer tanta cheers. También. Mataron a los mecánicos. Sí, en el capítulo anterior. O sea, no está en YouTube todavía. Pero sí lo matamos. Yo me hice esta cosa, por ejemplo. O sea, por cierto. Golden Goon. Que se hace con simplemente Hearthstone y Ikor. Y no tiene ninguna clase. Así que la puedo tener... La puedo sacar cuando... Sin perder daño por invocación. También me dice... Le compré esta cosa al... Al rey de... O sea, ¿cómo se llama este tipo? Ahí está abajo. El Permafrost. Invoca esto. Me encanta. Cacha. ¿Tengo el dummy? No tengo el dummy. Más cartas. ¿Qué horas allá? Acá son las... Cinco para las tres. Claro, de Argentina. ¿Qué sabían que en Chile... Se cambia... Se retrasa la hora. Una hora. Porque una vez contamos... Una vez contamos... Lo conté en Discord. Y alguien de Argentina dijo... Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿No que en Chile tenía la misma hora que en Argentina? Y le dijimos... Sí. No, tenemos una hora menos. No, no, no. Me refiero a que una vez en Discord... Le contamos a alguien de Argentina que... Que cambiamos... Que se cambia la hora acá en Chile. Ah, sí. Esa hueá es medieval. Vivimos... Vivimos muy... En el Chile colonial de 1700. Sí. Pero... No tengo idea como en septiembre más o menos se cambia la hora y que... Y Argentina y Chile quedan en la misma hora. Mientras tanto... Es una hora menos. ¿Por qué? No tengo idea. Lo que me quedé sin plata. No tengo nada de plata. Hola, he cagado. 25. ¿Qué hiciste? ¿Puedes invitarme de nuevo? Te invito de nuevo. Aquí es la 1 de la tarde. De la tarde. Oh, ha llegado alguien. ¿Aló? Escucho ruido... Estático. Sketchy One. No, no. 5 tiers. Buenas, cabrón. Buenas. Sketchy, ¿cómo estamos? Hola, caliño. Estás mejor que las clases online. Estás mejor esto que las clases online. Somos todos nuevos profesores. Te voy a mandar 20 guías por mensaje privado. ¿Cuándo has usado la raíz cuadrática en tu vida? Nunca. Me sentí rebaiteado por el sonido del Discord. Está bien, sí. Oye, pero el F no escucha luego, F. Escucha el ruido estático del F. Ah, luego. Sí, es el F. Aló. F ha muerto el fantasma que viene avisando, güey. Oh, no se escucha. Claro, si te mueres me avisarías. ¿Qué? Si te mueres me avisarías. Sí. Me penarías. Chucha, me escucho como el hoyo. Espérame. Yo iría puro güeyarte. Estás jugando y te veo un papi. ¡Chuta! El cangreco, ahora es sub de Twitch Prime. Buena cangreco, gracias por la sub. Puso un Mr. Carlos. Uh. Se murió jugando LOL. Hermanito, una vez, un loco en la calle me dio 10 lucas por decirle la fórmula cuadrática. ¿Viste, Jorge? En tu cara. Ya, te voy a creer. Te voy a creer. Un vagabundo así. Oh, un vagabundo le dice, hermanito, por favor, dime la fórmula cuadrática. ¿Me lo tomas en serio porque es un vagabundo? Y se la dijo. Y de pronto el vagabundo se para. Se saca la ropa y te intenta juntarnos. Y le da 10 lucas. Toma, cocho. Bien hecho. No lo olvidaste. No lo olvidaste. Y el vagabundo era tu profesor de matemáticas de la media. Un hombre de cultura, el hombre. Vagabundo como todos los profesores. Como todos los profesores de matemáticas. Hola, F. ¿Cómo estás? Aún tiene el... No me digas que se ha hecho perder el micrófono justo hoy día. Sería chistoso. ¿Por qué debe decir que le pasan esas cosas? No entiendo. No tengo idea. Ya tiene muy mala suerte. Esa le pasa a las mejores personas. Siempre. En cambio yo, un weón maldito weón. Se va a arreglar a la weón sola. Es chistoso porque es verdad. Como te odio. Mi filosofía es que no hagan nada. Y todo se arreglará. Loco, me carga que te funcione. Es buda, weón. Algunos somos elegidos. Algunos nos tocó Dios al nacer. Cristo Rey. Gracias. Bueno, me arreglaron mi casa. Sí, el F la... Está bonita. Espera. El... Sketchy 1. No, no. 25 cheers. Estoy triste. Ayer estaba preparando... Ah. Estoy triste. Ayer estaba preparando mi arena contra plantera y el TMO de se me congeló y... ¿Aló? Encendí la PC y se me había congelado el mundo y el personaje. Puchita sketchy. F por el personaje de sketchy. Hola, F. ¿Cómo estáis? Hola, weón. Se me echa a perder el micrófono. Oh. Weón, estoy maldito. ¿Qué onda con todo el micrófono, F? Weón, estoy maldito con la chucha. Todos los aparatos electrónicos se me echan a perder como al mes de haberlos comprado, weón. Ah, weón. Por la re chucha. Bueno, me escucho como logro, pero al menos me escucho. Oh. Sí. ¿Me escucho muy mal, weón? Un poquito. Bueno, eso es un botón, Jorge. No, te escuché peor que Jorge. Me escucho peor que Jorge, chucha. De hecho, sí. Chucha. Chucha cresta. Más pobre del grupo. Jorge, ¿no se escucha mal en convaluación? Mira, pon... No, es que, weón, yo nunca me he escuchado mal. Es que ustedes se escuchan demasiado bien. Es diferente. No, pero pon el stream. Los micrófonos son muy HD. F, pon el stream. Para que cachen cómo se escucha... Para que cachen la diferencia. Ah, me importa un pico, weón. Dale bien. No es que me importa un pico tu opinión, Carlos. Si no, que me importa un pico ya que me escuche mal o cualquier, weón. Ya no pienso gastar más plata en un micrófono, weón. Estas weas siempre me salen malas conchetumales. Estoy terrible picado. Se me echó a perder el Terraria. Ahora se me echó a perder el micrófono. ¿Qué más, weón? ¿Me invitáis, Carlos? Ya. ¿Te imaginas que ahora no puedo entrar al mundo? Oye, pero qué es raro. ¿Va? No puedo entrar. Calmao. Mira, ¿cómo me escucho si pongo el FAUT así? ¿El qué? ¿Me escucha igual? Sí. La concha de mi madre, weón. Va, no sé. Que puedo hacer lo que le pasó al micrófono porque parece encendido, weón. Pero simplemente no se escucha. ¿Estás seguro que Discord lo está tomando? Sí. Pero tampoco se me escucha en el OBS. Ni tampoco parece como activado. Como que produce sonido en el computador. Entonces, no sé. Es raro, weón. Soy un salado buleado. Básicamente eso. Diría que se configuró nomás, no que está roto. No, sí sé que no está roto, weón. Porque si no, ni siquiera se prendería la luz. Pero sí, se tiene que haber desconfigurado. ¿Alguna actualización? ¿Alguna, weón? Chicos. Chat de Twitch, ¿algún consejo rápido? ¿De qué? ¿Para el F y su micrófono? El F y su micrófono. El F y su micrófono. Debe ir a la configuración del micrófono en Windows. Debe ir a la configuración del micrófono en Windows. Reinicia el computador y era. ¿Te imaginas que funciona, weón? Hay una weón que puede ir a una configuración antigua. Por si es una actualización o algo. Pero no vamos. Hace un stream de un tutorial de micrófonos. Mira, vaya. Configuración de sonido. Panel de control de sonido. Sonidos. No, no. Grabación. Micrófono. Dos puntos. Opciones avanzadas. Restaurar valores determinados. Intenta eso. Síganme para más tutoriales. Bueno, yo he intentado todo con el micrófono que tengo. Literal todo. Qué lindo como te ha intentado que se arregle un poco. Llama a BTR. Has probado cambiando el teclado. Reinicia el router F, weón. ¿Aló? Ahí sí. Hola. Hola. Jorge, tenía la razón. Este güeyón es un dios. Debería ser. Güeyón, a mí me tocó Cristo Rey al nacer. Sí, ya te dije. Güeyón, este culiao es el puto amo. ¿Qué onda? Güeyón, Jorge lo hiciste, eh. Lo hiciste otra vez, Jorge. Es salvado el stream. Sí, güeyón. Sí, es Jorge. Ya, cabrón, se tienes que suscribir. 80 personas para que Jorge... Para que Jorge. Solo para venitarme. Ah, Carlos. ¿Qué? ¿Qué? Me cracheo los mods. ¿What? Güey, ya, ahí yo no puedo hacer nada. ¿Sabes cuándo he... Carlos... No sé, güeyón. Yo no he actualizado nada. Yo no he cambiado nada. Ah, ¿no actualizaste nada? No. Puta la güeya, por la chucha. ¿Tú sí? Eh... Sí, es que me puse a jugar con otro móvil y le puse update al... Ah. ¿Qué caso te perdiste mi tutorial para ganar micrófono? ¿Y ahora qué hago, güeyón? Pucha, güeyón. Creo que fue el calamity el que se actualizó. Vamos a tener que actualizar. Eh, Jorge sale del mundo. F se pitió al mundo. Ya, güey. F se pitió algo. ¿Cómo lo hace, güeyón? Güeyón, mi falta de conocimiento es inconmensurable. Ya, Jorge anda al menú donde dice Mod Browser. Ya. Y pone abajo update all. Update all. ¿Qué? La chucha de tu madre, güeyón. ¿Qué? No, nada, güeyón. Solamente amo a Jorge. Bueno, Jorge, lo hiciste. Ahora esto se está... ¿De verdad hiciste lo que le dije? Sí, güeyón, y se arreglo. Ah, bueno. No, si no, te estabas güeyando cuando te dije que eras el puto amo. Hice esa güeya y... ¡Pimba! Se escucha el micrófono. Jorge está como... ¿Qué? ¿Funcionó? ¿Lo que dije? Pensó que lo estaba agarrando para el güey, pero no. De verdad funcionó. Está bien, sí. ¿Se habrá arreglado el terraria? ¿Te imagináis? ¿Qué cosa? ¿Te imagináis si se arregló el terraria? No sé, pero estoy... ¿Para hacer eso? ¿Por arreglar el micrófono? ¿Por arreglar el micrófono se arregló el terraria? F te arregló todos los problemas. ¿Le arregló la vida, entonces? ¿Le arregló la vida? ¿Tiene los pulmones sanos ahora? No, bueno, eso jamás. No, no, no. No, no, no. Bueno, sé que no me arregló. Oh, ¿por qué me aparece Update Al de nuevo? No sé, pero ponlo. Oh, ponche tu madre. Se va a demorar 15 años en descargar esta güeyada. Ah, no. Jorge no se sentó. Finalmente. Finalmente, Jorge parado. Comiendo torta parado. Qué raro, ya no se me escucha la música del menú. Oh, güeyón. Rip. Ah, no. Me bajó el pulmón a cero. What? No sé, perrito. Me quiero cortar un coco. Pero solo uno. Uno solo. El perrito trululú. Buena. Buena, perrito. ¿Cómo estamos? Buena, mi rey. ¿Cómo anda? El tome dijo, Carlos, ayuda. Mi mamá me llamó para poner la mesa. Pero vivo solo. El ladrón que quiere almorzar. No puedo que se invita a la casa de sol. El tuetue. El tuetue. Eh, te voy a invitar. F, te voy a invitar. Ya, intenta, por favor. Ah, perra. Ya, ti igual, Jorge. Loco, mi abuelita gritaba al cielo puteando al tuetue. Era como el meme. Era como el abuelo de los Simpsons. Igual, así. Pute al tuetue del cielo, cumple. What? Pero si te contestas, Lore. Viejo, conche, tu madre. Te veo, te veo, weón. What? Tu tuetue culiado. Si lo agarraba a puteas, porque se fuera. El tuetue no era, se supone, un anciano con forma de cuerpo. No, weón, era un pájaro que volaba. Sí, el pájaro con un caja de cuerpo. No, sí, pero no. El pájaro con un caja de cuerpo. ¿No se transformaba en humano? Ya te poniendo, weón, zurra, dice, por favor. Pero, weón, después no se transformaba en un humano que iba a tomar a once a la casa. En Chile no admitimos eso, weón. Oh, espera, te tengo burro. Escucha, verdad, weón. Surculeado, en resumen, surculeado de Chile. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Qué te pasó, weón? Un bug raro. Ya no importa. Carlos, háblame. No quiero. ¿Se arregló al F? ¿Qué es esta, weón? Sí, parece que sí. A ver, déjame ver si es que se me arregló el terrario. No, no se arregló. ¿Por qué? No, no, no. Me refiero a poniéndole la gráfica al máximo. Ah. Se arregló. Pensé que Jorge me había arreglado la vida, pero no. Solo me arregló el micrófono. El trauco, qué miedo. Mis poderes no valen el terrario, pero weón. Me he visto como juego. Pero weón, jugué como el puto amo. A veces creces como el puto pico. No, weón. No más. Ok. ¿Cuántas son? Aprovecha el bug. 3, 6, 9, 12, 15. Son 15. ¿Cómo se le da bien el spray a la armadura estrategia? Oh, pero qué, pero qué, pero qué, pero cómo. ¿Qué, Carlos, qué? El trauco. El trauco. Sí, el trauco. Sí, Jorge, yo te arreglé la casa porque siempre nos decía ¿Por qué no me arreglas la casa? Y yo lo hice. Está bonita, weón. Muchas gracias, weón. Que andan lindo. Va a ganar lindo el cabrón. No, 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 no. No, weón, puse la silla al revés. Digamos que Twisters es bueno. Ahora explícame por qué te he escogido a mi perro. Pucha. Juno es una loba, amigo. No es un perro. ¿El trauco que play? Eh... Juno. Es una loba. No sé, peor. Te falta cultura este. ¿Has visto los yoyos? ¿Vas a chuparme el pene? No, fan de yoyo, no me chupes el pene. No. No. No, fan de yoyo. La wea true. No, la wea, wea, wea. Chucha. La wea true, po' wea. Ahí. Ah, la cuestión tanta. Te quiero poner... Voy a grabar el tiro, ya. Como te quiera, pues. Usted es líder, usted es jefe de aquí, pues. El sketchy1 dijo sufrir mucho con calamitas y ahora tengo que matarla otra vez. Y dono las 5 cheers. Buenas sketchy, gracias por las 5 cheers. No, fan de JoJo, no me chupes el pene. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Estamos bien. Mamá, no soy gay. Estaba chupando el pene porque es una JoJo referencia. Chupo el pene una JoJo referencia. A ver, voy a poner a grabar el tiro. Bueno, el otro día no farmeé. Clorofita se me olvidó, me perdonáis. Te perdono, te perdono. Increíble. El otro día tampoco había hecho mucho en el castillo, bueno, me siento avergonzado. Hola cabros, ¿cómo estamos? Me está el Carlos, hola, hola. Ahora sí. Hola. 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 Hagamos como que nos hablamos en toda esta media hora y nos empezamos a decir... Hagamos como que no pasó nada. Hagamos como que no pasó nada. Bueno, estoy aquí con el F y con Jorge. ¿Cómo están, cabros? Buenas, soy el F. Sí. No, vean. Bien de fuerte, mucha crisis. Sí. Oh, me asustó el... Gonzalo1482 se suscribió con Twitch Prime. Bueno, guachito, gracias. Tengo que bajar el volumen. Tengo que bajar el volumen. Tengo que bajar el volumen. No, wean, no. No, es parte del encanto. De quiénes somos. Sí, wean. Vamos a la jungla. Vamos a sacar el clorofito. Ah, eso te iba a decir, el bot no tiene sentido si tú después lees el mensaje nuevo. El bot es como para no leerlo. No sé, sé. Es que se me ha olvidado el mínimo de bits que hay que donar para que el bot salga. Creí que era 30. Sí, creí que era 30, pero el gallo donó 25. Así que por eso empecé a leerlo y después me di cuenta que el bot... Este me estaba pelando la cara. Estaba pelando el video. Porque sí, ahora hay un mínimo de bits para que el bot se escuche si no molesta un poco mucho. Está bien, mi rey. Es entendible. Espero entiendan, cabros. No quiero... Es totalmente entendible. No quiero que donen 5 cheers y tienen que pedirle a los cabros... Silencio. Silencio. Donaron un bit. Ya, ¿qué vamos a hacer hoy día? No sé. Yo me quería hacer un par de accesorios. Yo quería... Oh, no hay clorofila. Aquí, wey, ya no tengo pelunker. Carlos, Carlos, ¿qué está pasando aquí? Carlos, Carlos, Carlos. Ahí está el verde Discord. ¡Sí! Pueden ponerlo en el chat de Twitch. En el chat de Twitch se pone con Marken para que la gente venga, ponga... exclamación Discord y aparezca de forma inmediata. Gente de YouTube. Es increíble. Gente de YouTube. Vengan a los streams. De dos y media a tres. Hora Chile. Lunes, miércoles y viernes. Tenemos hambre. Ah, de verdad yo quería crear un par de armas. Estuve estudiando la wiki. Estuve estudiando la wiki y quería hacer un par de objetos. ¿Qué objeto quería hacer mi rey? Yo te apaño porque no sé nada de este mod, sinceramente. Loco, los perros están... ¿Qué dónde los perros? No se escucha nada. Perfecto. Pero mi micrófono se va a escuchar. Pero... Al menos aquí en Twitch no se escucha nada. Ah, no. Ahí sí se escuchó. Puta, Carlos. Perdón, weón. Lo intenté. Lo intenté, Carlos. En la concha. Tomaré. Espera que hasta ahora se pelara a los perros. Calmao, calmao. Qué rico tener armas buenas por la chucha, Carlos. ¿Dijiste armas buenas? Dij armas buenas, weón. Lo siento, perdóname. Aquí está el primer objeto. El staff de Kauzik. y que hace carlos no tengo idea puta la wea tenemos con un dragoncito que lindo en que equipo están en ninguno el verde ah ok ponemos el verde hoy está en rosado ya bueno hoy es el día verde hay muchas cosas en la pantalla carlos de neor carlos de neor tengo dragoncitos ah no el efe el efe quien se va a buscar me llamó la atención la wea del efe ahora ponenme a wea chuta chuta yo lo mismo amigo el efe está venida a luces we vamos a proteger no podes sacarlo jorge tenia el pico muy débil tienes que ir a fortalecer tu pene tengo que entrenar tengo que entrenar y ahora le vamos a hacer las balas que siguen por siempre a jorge ah mira una fruta de vida gente en el chat hay una fruta de vida aquí y no me la tomo estoy seguro que paso eso me estafaron tengo lag y yo soy el que hostea creo carlos al lado carlos al lado carlos se supone que yo soy el weón que le pasan cosas malas no me quites mi no me quites mi fama no me quites lo único que me hace especial no me quites debería comprarme una poción de brillo pero no pero no se yo voy a ser el weón que saca clorofita o o quieren sacar conmigo no tengo idea haz lo que quieras este tengo que hacer este tengo que hacer haz lo que querais chucha cresta chucha ay no me estoy muriendo ay no dummy cuál es la mejor la de clorofita o la de cómo se llama esta huella que tenemos puesta la de la de la de la de da luz creo que clorofita ¿Entrenaste tu pico, Jorge? Hola, mis amoristas ¿Cómo? ¿Entrenaste tu pico? ¿Cómo lo entreno? Espérate, yo voy a entrenar tu pico, Jorge, no te preocupes No sé si no alcanza, bueno, a ver, calmado ¿Qué uva me hizo mierda? Ahora todo hace mierda, Jorge Oh, qué lindo Ahora todo hace más mierda que antes, Jorge Ok, mis dragones dejan un montón de debuffo al enemigo Mira como pico, mira como pico, pico Pico, pico, pico para ti, pico Bueno, hay mil weas que me están pegando y no sé qué chucha me está haciendo daño Bueno, recién volví y ya tengo tres corazones Puchita ¿Cómo está, wea? Wea, pillé la dungeon, john, john Oh, porque se lo pidió un jorneto Boté 37 de oro y no sé cuánto Pero así quería ir a buscarlo Voy para allá, mi rey Oh, wea, me voy a morir también Espérate ¿Qué weas haces tú, wea? Son dragones, o sea, son... Tiburones Pero no, que eran dragones, wea No, no, tengo otra invocación ahora ¿Cómo es la wea? Carlos Furro, Carlos Furro Ya me va a pasar todo este stream farmeando, wea Oh, con chico, madre Carlos, todo me mata Ayúdame Carlos, mírame a ese calamardo hermoso El cari luna El cari luna El cari luna Oh Mira, F, tengo un montón... Ahora tengo tiburones, cacha O sea, guay, no son tiburones, Carlos ¿Qué son? No sé Una buena pregunta Tiburoncín Igual más Ah, ya Puedo hacer cosas de clorofita Le hago la pala al tiro, Jorge, porque... ¿Por qué, ñe? ¿Sí o no? Eh, no estoy seguro, F ¿Igual podría, si quieres...? No Sí, se los voy a hacer al toque, mejor Creo que en calamity hacen menos daño Da lo mismo, wea, mientras sigan, Jorge, si quiere, puede estar en la casa y pegar Aquí está, esto es lo que quería hacerme también ¿Cómo se llama esta cosa? Mounted Scanner Escucha, su... Sus polola le están pegando al maniquí Tienen que detenerse ¡Ya, Jorge! Mira, estas balas... Estas balas siguen a los enemigos ¡Wow, wow! Donde quiera que vayan No, en serio, son teregros, we... ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Qué wea, qué wea, qué wea, Carlos! ¿Qué es esa mierda que invocaste, weón? ¡Oh, tina! ¡Weón, no vea, Carlos! Yo lo veo todo bugueado, weón ¡Muyendo el mapa y todo, conchetumar, este culeado! ¡Qué guay hiciste, Carlos! ¡Ya estoy chiteando! ¡Cacha! ¡Oh, tengo auto ahí! ¡Ahí no funciona, ahí funciona! ¡Ah, tampoco funciona así como tan! ¡Igual tengo que ajustar el punto! ¡No, están así tan palachuchos! ¡Sí, pero un poquito! ¡Un poquitito! ¡Tampoco puedo abusar! ¡Ya, es que tenemos...! ¡Carlos, matemos a la Brimstone! ¡Eh, si matamos mejor al Aquatic Scorch! ¡Ya! ¿Tenís el invocador? ¿Cómo se hace? ¿Qué necesitáis? ¿En qué te ayudo? ¿Qué wea hago? El invocador se llama Seafood ¡Ah, ya! Yo lo busco y te ayudo ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Eh, Sulfur Sand! ¡Ya yo voy a buscar eso! Y las aletas de tiburón las quiero buscarlas a otro lado ¡Eh, yo voy a buscar las aletas de tiburón! Porque de todas formas tengo que... ¡Ya! ¡Quiero hacerme algo! ¡Ya! ¡Quiero... ¡Ya! ¿Podrías aprovechar de hacerle el megachark a Jorge, weón? ¿Verdad que te podemos hacer el megachark? ¡Ya, Jorge, ven! ¡Vení para acá! ¡Ya! ¡Hola! ¡Bueno, esa metraca es terrible! ¡Sí! ¡Aunque, por cierto, Jorge, esas balas que te dio el F Deberías guardarlas para jefes Y no usarla contra... Y no usarla contra el enemigo basurita ¡Ya! No, y para el que vamos a pelear tampoco la usis Porque es un gusano culeado gigante Así que no vale la pena Literalmente, igual... ¡Mejor no la uso, po, weón! No, es que vamos a ir a pelear contra otra weona Que es una concha de tu madre Que está en el infierno Que esa weona es chiquitita Y a esa weona le sirven todas esas balas culeadas Pero contra la wea que vamos a pelear ahora Literalmente es un gusano culeado gigante Entonces cualquier wea que tirir le va a llegar ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Sulfurixxan! 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 ¡Ay! ¡Que son lindos mis dragones! ¡Jajaja! ¡Wastiteando! ¡Mucha mierda! ¡Así es! ¿Dónde está la esquina? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Aquí está mi amigo! ¡Amigo mío! ¡Amigo mío! ¡No sufras más! Encuentra una estatua de tiburón y algozo para las aletas ¿Se puede crear la estatua de tiburón? ¿Aquí hay un mod? Creo que no No creo que no No, no se puede crear Y encontrar la estatua de tiburón creo que es más complicado que simplemente ir al mar No lo sabes hasta que no lo intentes Voy a hacer de día No, está bueno eh Sulfurixxan Porque esta es Hardened Sulfurixxan Sí, hace de día, por favor, weón Creo que ya hice Sulfurixxan Eh, sí parece que sí, perrito Cuidado, Jorge ¡Uh! Me dieron un caparazón de tortuga ¿Congelado? No Creo que sí, ya lo habían sacado, Carlos ¡Carlos Furro, Carlos Furro! ¡Chaa! ¿Qué les pasa con Charles? Mira, mira, ustedes me respetan Está bien, sí, yo tampoco lo haría ¡Chaa! ¡Chuta! ¿Qué? Si descubriera que en verdad eres Furro, pero no lo eres No soy Furro ¿Pero eso mismo? Simplemente tengo tendencia, Furros Eh, ya, sí Ya, Carlos, tengo 395 de Sulfurixxan Necesitamos 10 Y necesitamos 10 Ya, ok ¿Cuántos invocadores haremos, weón? Creo que igual tenemos unas pocas aletas de tiburón, weón Sí, pero igual ¿Llevaste poción de batalla para apagar más, weón? No Ya, yo te digo, no te preocupes Calmao, déjame ver si es que el alquimista vende una wea Y voy al tiro, ya Dale ¡Un chelcito! ¿Los, porqué te han tapado en espinas? ¿Qué onda? ¡Los, creo que estés en espinas! ¡Un chelcito, Carlos! No, no Se murió Bueno, estoy en mitad de vida caminando ¿Y igual? Chop, 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 chop Eh, no, esto mueve al 90, pa' Oh, este lugar está tapado ¿Vamos a ver debajo del agua? Sí, Jorge ¿Qué? Calma, deja cambiarme el... No, yo como weón que vende esta escala ¿Va? Voy a ir a curarme la casa, weón Carlos, ¿no hay alguien que venda el coral? Eh... no lo sé No lo sé No lo sé Si, ¿Berrito qué? El azote del desierto, weón ¿Las tirabas? ¿Te acordáis? He visto la razón mi guashi A ver, calma Igual que estoy acá, voy a sacar Ah, no, sí tenemos weón harto Tenemos 40 Y necesitamos 5 pa' acá de invocador Entonces da lo mismo Weón, no sé dónde estoy Jorge, ten cuidado que te puedes ahogar No, 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 sí me puse el... Usted para respirar Pues adelante Verdad que tengo igual Hola Me puso una poción de espagno de weas Funciona, si te... Si está corrompido este lugar O está contaminado A ver, aparezca Sí Eh, creo que... Sí, pero no estoy seguro Eh, espérate Voy a ir a... Voy a ir a... Calmado Venga, el tico Cabro no quería Voy a ir a hacer una... Una pequeña transacción A ver, tiene el terminator Yep Weón, ¿Puedo avanzar más desde aquí? Mmm... No, ese es el fin del mundo Sí, ahí llega el fin del mundo Ah... ¿Y por qué mi...? Ah, weón, no me alcanza por la chucha ¿Por qué? ¿Cómo se llama el invocador de esa hueá? ¿De qué? Del Desert Scourge Bueno, ¿estás matando a la naita? Yo quiero ir No, 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 ya le puedo ver si me daba un accesorio ¿El de la waifu de agua? Sí, o sea, no ese sino el que tenías tú Ni siquiera lo quiero Ni siquiera lo quiero, solamente lo quiero Era porque sí A ver, ¿tendremos invocador de hueá o no? A ver, calmado Podríamos farmear también Al Cryonic ahora que Jorge tiene hueás Que siguen y puede disparar de la casa Si quieres Esa hueá ¿Ya? ¿Cómo tipo? Este tipo de acá lo vende Espera Erraria Terraplanista Eran 30 o 25 25 para que hable el bot 25, guacho Y gracias Ya, tengo un invocador ¿Para hacer eso? Sí, más o menos Ya, démosle, 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 démosle Go, 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 go fast ¡Rush! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me da asco, Carlos! ¡Ponle cresta! ¡No, po! ¡Pumbe! ¡Caí redondito! Sí, es verdad, sí Sí, yo sabía cómo se llama Pon la cresta, Carlos Ya, matemos a este conchitumare ¿Dónde lo matamos? ¿Tenemos alguna...? ¡Ah! Lo vi ¿En el Jetix? ¿Parece que se llama ese canal? ¿Ahí lo dan o no lo dan en el Disney XD? Sí No, creo que era el Jetix ¿Vieron? ¿Vieron esa hueá? Está más viejo No, 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 no estoy juzgando Solo lo estoy indicando Sí lo estás Sí estás ¿Vamos? Ya, güey ¡Ya vamo! Yo ahora tengo navaja y el Jorge tiene hueás que siguen ¡Contra este culiao también! ¡Úsate las balas verdes, Jorge! Ya Entonces, no Sí, no Sí, úsala nomás y después te saco más El VF me dio 3500 ¡Sí, güeyán! ¡Úsala nomás! ¡Úsala nomás, güeyón! Sí, después voy a sacar más, güeyán, da lo mismo ¡3500! ¿Por qué son muy caras? Eh, no, pero... ¿Cuántas balas sacaste, F? 50 y se le dice todas, Jorge Loco, ¿pudimos haber hecho una armadura con eso? No, calmado, güeyón Si después saco más, no te preocupes, güeyón ¡Oh, chuta! Quien de agarrar el stream Me hubo lagueado Ah, pero un poquito ¿Un poquito nomás de desarrollar? Ah, allá Funtaldo ¡Perfecto! ¡Todo bien! Todo super... Ah, chucha, me quedé trabado ¡Lul! ¡Ya tíratelo, Carlos! ¡Tíratelo! ¡Juan PTR! Ya, planeé un poquito ¿Se tiene que invocar en la nieve o se puede invocar en cualquier lado? Creo que en la nieve este sí Ah, ok Yo te ayudo, Jorge Yo te ayudo, Jorge Tú tení... Lo tení más entrenado Sí Se golpeó entrenado ¡Oh! ¿Verdad que tengo este mazo, güeyón? Se me había olvidado Es que suena más fuerte que la concha de tu madre ¡Hola, güeya pesa! ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! Póngale, güey Ustedes están conversando ¡Hola! 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 ¡Soy Max! ¡Estoy cansado de mi celular! ¡Ayúdenme! ¡El peor mejor comercial del mundo! ¡Legendario! ¡Legendario! ¿Le cagó la vida de un hombre, güey? O sea, de un joven ¿Puedes decir mejor comercial? ¿Pero qué? Si ahora... Ahora lo veía el güey y no... ¡Nadie se acuerda de lo! Ahora, ahora, Jorge Man ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! ¿Te imaginas ahí, güey? ¿Te imaginas ahí, el mismo? ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! ¡Juan PTR! ¡Tiene el mismo saludo! ¡Qué, tía! ¿Ya, eh, lo invoco? ¡Dale! ¡Esas son las campanadas de invócalo! Espera, siento que me voy a caer por acá, así que... ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo invoco! ¡La güeya desagradable! ¡Hasta a mí me molesta, güeyón! ¡Qué güeya más odiosa, conchetumare! ¡Jorge, sacale la chucha! ¡Juan Jorge se lo come! ¡No le hicimos el Mega Shark! Si fallo con una güeya que nos falla, es como... ¡Juan no le hicimos el Mega Shark al Jorge, güeyón! ¡Ya, bro! ¿Tiene esa arma igual buena? ¡Yep! De hecho, sí. Contra este culiado, súper buena esa arma. ¡Yo murió! ¡El Jorge! ¡Oh! No sé cómo está el Mega Shark, güeyón. No sé dónde está el Mega Shark, güeyón. No sé dónde está el Mega Shark, güeyón. ¿Te fuiste? Pero... ¡Murí! ¡Oh, shit! ¡Todo depende de mí! ¡Ahí en la casa! ¡Ahí en el Mega Shark! ¡Ahí en el Mega Shark! ¡Oh, qué mal! ¡Es bueno! ¡Vos vuela no más Jorge! ¡Conche de tu madre me congeló esta güeyona! ¡Esto es güeyón, perdón! ¡Oh, no, 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 no! ¡Amigo, por favor! ¡No, saco! ¡Huea, perro, güeyón! ¡Yo! ¡Vaya a tener que usar mi táctica secreta! ¡Del arma más hincha güeya del universo! ¡Mira, ruido morito! ¡Vaya a tener que usar mi táctica secreta! ¿Dónde está? Espérate, ¿hay frasco de dicor en la casa o puedo hacer? Eh, hay, creo Sí, hay Ya, 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 ya Yo busco el tiro Buen que hermoso el cielo se pone No lo puedo mirar, Buen Yo lo... Yo lo grino No, no hay frasco de dicor Ya F, ven nomás No, morí Oh, que desagradable el jefe Ya calmamos, vamos a ir pa'l dedito Pa' Pa' que no se vaya, pa' que no despaunee, ni tampoco mate ninguna weá Oh, conchito, madre, que la caga en el cerro solo, weón En el cerro solo, por la chucha Ah, lo mató un martillo mío LOL Pucha, quería probar toda la invocación antes de ver cuál era la mejor Pero, ahora toca esta Yo creo que la del láser es la mejor Yo igual diría que la del láser es la mejor, pero quería probar las otras dos O sea, fui probando una y una Me mató el... primero que usé los dragoncitos Y cuando me mató, usé los... Los... tiburones Ya, Carlos, espérame, eh... ya tengo la platita, creo Claro Yo me compro el clintaminator Tú... tú cómprate la solución, ¿te parece? Ya me compré el clintas Ya, oye, hay una arma que deberíamos... eh... conseguir Un arma legendaria, entre comillas, de Greyhound O, no legendaria, pero... Se hace con todas las cosas que puede soltar el jefe Ah, de... weón Espérate, déjame sacar unos frascos de meado Y es de Rogue Se llama Kelvin algo Ah, si había un frasco de decor, weón, ya los saqué Los tengo todos Kelvin Catalyst Kelvin Catalyst? Eh... calmado ¿Cómo se llama? Shark Eh... ¿cuántas necesitamos para el... mega shark? Ufff Jorge, pero qué guayasa que tienes Creo que no tengo plata Carlos, préstame... préstame 50 de oro, porfa ¿Cómo es? Ahí estoy Aquí estoy ¡Gracias! Me lo metí todo Ahora te voy a hacer un arma Una metraca A ver... El mini shark estará en el... estará en el... en el... en el estoraje ¿Queda? O sea... ¿El mini shark que está? Sí Eh... ya, a ver... ¿Alcanzará? Yo creo que de más, bueno, a ver... ¡Ah, ja, ja! Piedra ya de... La frozen key ¿Y si faltamos con la región de nuevo? Sí, sí, para allá vamos Calmado Eh... quiero hacerle una wea a Jorge Tranquilo Material Oh, weón, me salió con la... me salió con la mejor modificación, Jorge, toma El menta, 85 Chao, cabros, nos vemos mañana, solamente quería darle un saludo Bueno, te saqué la media metraca, conchetumare, dale Bueno, Carlos, ¿cómo ganas tú y el F? Oh, a ver... Oh... Salió con la mejor modificación, weón, salió... salió... Irreal Démosle, vamos a matar al crío ¿Tenés la invocación? No, no tengo plata ¿Y un mariquí? ¿Y Jorge? ¿El muñeco? ¿El muñeco? ¿El muñeco? Ah, eh... lo tengo yo ¿Dónde está ahí? Ah, era para ver cuánto daño hacía ¿Por qué, Carlos? ¿Cuánto daño hacía el arma que me dio ese? Espera Ya, pero... Carlos, retírate Puedo verte Todas las weas que le atacan Ya deis puertas, vamos Ya, eh... No, weón, ya me fui, ya me fui, ya me fui ¿Tení la llave? Mi wea... Mi wea ya no le... No, Carlos, no tengo plata Ah, ya... la compré yo Me gasté todo en Jorge Toda la plata que me dio él Ya la tengo Buena, perrito, pues ya, vamos ¿Por qué no intentáis ver si es que lo puedo invocar acá al tiro? Eh, ya... Para probar nomás, tíralo No, no puedo Ya, vamos entonces Buena, cabrón, recién me llegó la notificación Bueno, guacho, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Hola, Galito, hola, Fede, Martí Hola, buenas tardes Carlos, ¿qué pasa con Jorge que nos habla? Jorge, ¿qué vas a hablar? Jorge, ¿qué vas a hablar? Ah, perdón Está concentrado, weón, está concentrado Como que hablé mucho la primera media hora que... No está... Que no hicimos nada ¿Y esas estrellas que caen, weón, de repente? Es de un accesorio Ah, nice, dale, tíralo Pero... Ya me duele la potis Es de día Es de día Es de día Oh Era el bioma de allá que está... Que lo hacía medio oscuro A ver, ya Fue bueno Ya, ya Yo... Tiro esta cosa para... Bajar la reducción de daño Dale, Jorge Usa la otra Usa la otra arma La que te di yo Ahora, sácale la chucha Manténla apretada nomás No Apúntale un poco Que manténla apretada Ahora sí, weón Este sí es Jorge Ahora sí, weón Conche, te mueres Uff Oh, Jorge Que culiao se lo está comiendo Oh, la cuestión rica Jorge Jorge te está persiguiendo Ten cuidado, no tenis tanta defensa Au ¿Ya ripió? No Dale, Jorge, le queda nada No, te muráis, weón No, me voy a morir No Dale, weón, dale Una puta, una puta, una puta Oso Oso, capito Que weón Que me congeló Peor, weón Sí Conche tu madre Me voy a morir también Oh no Oh yes Creo que desagradable Las cosas que tira Nooo Que le evo ¿Qué le evo? Jorge, ¿qué le evo? Jorge Ahí va para allá Que venga Dale, Jorge. Le pegáis 4 balazos y lo matáis ¿Dónde está el conche de madre? ¡Oh, me asombró! ¡No! ¡Reviví yo, weón! ¡Oh, ya, weón! ¡Listo! ¡Listo, mierda! ¡Oh! Acá está la boca, weón. Yo me tiré encima de él, weón. Weón, todavía están cayendo weas del cielo. Creo que es desagradable. ¡Ah, Jorge! Tenemos que usar una arena más grande para escapar de esas cosas. Jorge, mira, mira, mira. Esta es la armadura que estoy haciendo que cuando me pegan... ...brillo. Ah, a ver. Esa es la armadura social. Hay una arma de roja. Ah, pero me la... diría bueno. ¿Dónde está la pechera? Ahí me dio esta. ¡Oh, qué desagradable! El crején. ¿Dónde lo mataste, weón? ¿Acá? Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí se murió. Ahí se murió. ¡Oh, tengo la Crío Stone, weón! Esta, weón. Esta, weón, la necesito. Va a ser la piedra de todas las waifus. Buena. Buena. ¿Ya queréis matarlo de nuevo? ¿Qué nos falta? También tengo la arma de melee, weón. La Crío Stone, la que requiere la... ...el Calvin. Calvin. ¿Carlo dónde está? Cualquiera. A ver, lo voy a tirar. Tírasela acá, weón. Ya la guardo nomás. Sí. Tírame toda tu mierda en la cara, Jorge. Oh, sí. Oh, sí. Las barras deberías venderlas, simplemente. Véndelas usted, pues... Después las vendemos. Es para que consigas plata. Para que tengas dinero. Es nuestro dinero. Nuestro dinero. Nuestro dinero. Ya. ¿De nuevo? Dano. Las tres campanadas del apocalipsis, weón. Vamos. No. Esa es la huecha, weón. ¿Los bufieron? No. Muere, conchito, weón. Oh, no, me pidió un slime de un guate, weón. ¿Qué onda? Estoy pensando en hacerme puras cosas que den defensa. Debería ir, weón. O sea, debería sacarle el prefijo de Warden a todo, weón. Sí, porque dura muy poco. Mientras que los comunistas. ¡Chuta! Eso... Te va a ir bursteo o te va a ir de... De defensa, weón. No me adelanto. Pero medio medio no. O hay donantero o te vas a ir del lado rantero. Me encanta esta invocación. Está en XD. Lo que me encantaría es matar a la morilla de carne de nuevo para sacar el emblema. Ya después de esta lo va a matar. Fermeando cosas. Fermeando cosas. Fermeando cosas, Carlos. Ahora que me doy cuenta, ni siquiera ese es mi martillo, weón. Ya, hable un poco, weón. A mí también me gusta, weón. Carlos, dura poco. Dale nomás. Sí, gracias. Dale, mi rey. Dale, Jorge. Sácale la chucha, Jorge. Los campanazos del apocalipsis, weón. Oh, manche de madre. Bien segura. La cuestión. Dale a la pelea infame. Ferme arriba. Bajo. Me siguen pegando weas de la nada, manche de madre. Estar a ser la buena con conche de madre. Me atrapé. Who? whoah? Le maté, mori! literal lol loco cien de daño a un guate ay que raya que precoz loco me encanta esta torreta gacha me acerco a algo carlos creo que si no me equivoco ya tenemos todo wean a ver como se hace la wea esta la kelvin si como se llama kelvin o calvin creo que es kelvin era con doscientas de estas creo calmado calvin que se llama calvin klein pero no nos falta algo que cosa no tengo idea a la ya la llave la frozen key a la que vende el oro culiao cual no la de la para abrir el cofre de la del calabozo no nos podremos hacer una serg wean a ver calmado serg necesitamos blood org y un core del caos y un núcleo del caos y como se hace un núcleo del caos se hace que a necesitamos esto plasma wean y para la otra a ver calmado pero podemos crear la frozen key podemos crear la frozen key no te pregunto no no podemos tendrías que farmear mucho en el carabu... en el... en la nieve para poder conseguirla si quiero farmear puta no baja wean va a matar a la brimstone o al oro va a matar al aso del aguatico dale pero tenis... toma al cliente Menevíctor donde estais? donde chucha estais? aqui estais nomas cómprate si nos falta la solución nomas wean espera para el seafood nos falta la... solamente las aletas de tiburón wean si ya me lo pasaste el... no te... cómprate la solución wean ya yo me gasté dos de platino a esta wea asi que te toca tomas ya me gasté todo mi dinero carlos el gerardo dono... cincuenta... cheers carlos y efe carlos y efe carlos y efe que prefieren? modo maestro o venganza del calamity? que preferimos? el maestro o el venganza del calamity? efe? ahh... no, el venganza me he pretendido es que el maestro lo único wea que hace es darle mas daño a los culiados nada mas mas defensa y vida no pues el... el maestro jaja el... modo... el modo maestro ah no pues nada, nada que ver, nada que ver si, esta bien de lo que wean estas hablando? confundi con el modo muerte por que no te comprais la pocion para... para ir al océano mas rapido wean? ya yo me he payado 13 del ram porco bueno, mejor, no quiero gastar dinero liate cariño wean eh... cual era? se me olvido cual era wean pero mira entran, pero la llave la puedes dejar quedar creyegen en serio? en serio? efe al parecer la llave... la puede dejar creyegen que paja matarlo de nuevo wean jorge? a ti no te ha salido ninguna... ningún objeto llamado llave oscura? osea llave congelada? no que yo... ah... pero que te lo da? el jefe que acabamos de farmear el bicho culiao me dio una armadura mira, donde esta? donde esta? mira que esta el lado tuyo ah wean no me dejen, me voy a esta wean, esta wean, esta wean no, no vi de nada espera, el... test of speech 50 cheers, nice literal, acabo de ver tu video de la luna de calabaza vi la descripción y apriete el link de... switch y espas en directo a luz jaja buena wechito espera, efe por cierto, eh... tenía el... o voy a estar abierto para escuchar los mensajes igual? no lo vas a hacer? lo vas a hacer? bueno bueno listo ya lo hice carlos, lo hice buena efe, lo hiciste estáis clintameando todo? si ya te compraste alta solución entonces? como 500 nomas? ah shusha el al parecer el calamity lo... ah si, gasté mucho menos está buena la weamos oh, yo iría esto nice conchidumare beatlejuice, beatlejuice, beatlejuice che wea ah, beatlejuice, ya jaja he visto esa película alguna vez? caparazón de tortugas solamente se quiere decir dice su nombre tres veces aparece esa película es muy mala, conchidumare igual que tenía una serie animada esa también era mala jaja puta no te gusta nada ya a quien te esa la wea a quien te esa la wea vente pa cagarle todo oh, chucha mató oh, chucha mató ¿te limpiaste la wea? bueno estoy en eso lágase bien la wea nomas por mi rey hola jorge vamos a... que vamos a hacer? estamos limpiando esta mierda de mierda para poder hacer que aparezcan tiburones en el mar y donde vamos a aparecer? es que si esta esta wea cochina no aparecen por eso si están limpios estamos limpiando ah, me acabo de dar cuenta que literalmente lo estoy limpiando no me habia fijado tiii y... está todo y vamos caldo está todo limpiendo aquí abajito oh, que molesto tu cosa se la cagó se la cagó ya me gustó ahora piga que me haga ¿te fuiste por qué? empecé a buscar las potitas de... ah de batalla que yo me habia comprado y te la pusiste verdad es que puse la llave en la guia lo habia olvidado que la... que los jefes daban llave llave rito lo que se la guia hace como 2 años y no la veo desde entonces そうですね paralel de molestarme con eso etc estoy viejo estoy viejo estoy envejeciendo muy rapido no wean, no alcance a llegar a la superficie jaaaha me estoy agregando auxilio ahí'tai ya No, Karen, aparecen tiburones, weón Creo que no Aparecen otras weas, sí No sé de qué sirven Me estoy muriendo ¿Qué wea, Jorge? No sé Aparecido, chuche Jorge, aparecido Ahí está la... Despowneó No, está aquí No, ahí está ¿Qué es esa wea? No ¿Qué fue? Ya, ¿qué fue? No sé ¿No había que pegarme? Ah, no Esta fue porque Invoca un jefe, algo fuerte Para este momento Yo grité ¿Qué es esa wea? Puta, llegué a cagarlo Weón, calmado Lo matamos conchetumare Lo matamos, weón Lo matamos Lo matamos, weón Lo matamos, weón Jorge, curate Juan BTR pereció RIP Ya, conchetumare No, conchetumare Aquí no había plataforma Weón No, pues no No hay que hacer poner Oh, por la mierda Weón Ya, mucho tiempo Puedes hacer Por la chucha, weón Ah, pero Carlos Espérate, creo Que el otro culiao Bendígale Todo ¿Qué? Mentira ¿Este culiao del activista, weón? Mentira A ver No veo ninguna A ver No, no, vende Ya Oh, ya Oh XD No más Oh, weón Pensé que Pensé que así no ¿Qué es esta, weón? No, no What? ¿Qué? Oh Boom Boom Tan, tan, tan Tan, tan ¿Tenemos que ir de nuevo? Podría ir Uno solamente Podría ir Uno solamente Que vaya a farmear Las Tiburones Las Tiburones No, no, voy a ir yo ¿Por qué no? Es que ya ha pasado mucho rato En el agua Bueno Se me pusieran las manos Con arrugas Bueno, pues Allá Lo siento El Gerardo 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 Dale Carlos, me encanta Cuando pronuncias El nombre de la sirena En la guía del Kilamity XD La Verdad Ese chiste Ergurrente Que lo dije dos veces Ergurrente dos veces Increíble Te Calmado El ¿Cómo se llama esta, weón? El El Brimstone Está para la izquierda ¿Verdad? Sí En el infierno No, esto es Hellstone Bueno Continúa Voy a buscar unos Cuántos Algo para poder crear Una casita Póngala Mi rey Chau Oh, thanks a lot No ¿Qué pasó? Hoy se invocó Esta weá Sí Está bien Igual que iba a ser La muralla de carne Se ve que es una muralla de carne Buenas, Jorge Estás aprendiendo Los jefes ¡No! ¡Me mueren a la voz! ¡XC no más po- XC no XC no más po- Oh, puchita Jorge Ya, Jorge Jorge Ya me quedo acá Dónde está la bolsa Culebra Que venga ¿Yuás está ahí acá? No, pero yo estoy literalmente ¿Dónde está la bolsa? Me vio el emblema de invocador Ah, por ahí Son iguales A mis ojos Oh, mira Carlos me dio Guad de magia Toma Me dieron el barril de graga ¡Hueón! ¡Yo no soy mago, Jorge! Ahora lo eres Pero Me dieron ¡Tágate un conejo del orto! Chuta Chuta Me dio una arma de invocador ¡Mira! ¡Invoco avioncitos! ¡Ah, sí, me también me dieron! ¡Oh, conchito madre! ¡Uh! ¡Quito 320 esa hueá! Piola ¡Uh-huh! ¡Thank you so much for playing my game! Ya, yo voy a continuar a la izquierda para ver si encuentro Mira, hueán Siempre lo supe Yo voy a apuntar A la izquierda Al Juliado Vamos a decir que no ¡Wow! Sí, por rechazo Sí, por rechazo No, Carlos No, Carlos, no me chumes en pere ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, por rechazo Sí, por rechazo Sí, por rechazo No sé, hueá Es que hay un personaje en el barón que se llama Brimstone y usa la boina Ahí lo dejo ¿En el dónde? Ah, mira tú En el espalda Este monstruo hace como 3 años Ya, yo decía nada más Yo nada más decía ¡Oh! ¿Y este cofre? ¿Se lo robaron? ¿Se lo robaron en un cofre? ¿De hace tan poquitos tal moscalo? ¿3 años? Sí Yo pensaba que era más antiguo De verdad no tengo idea No, pero No, es más antiguo Me acuerdo que hice un video Y lo mencioné en... Como en 2016 ¿Y eso sé cuánto fue? ¿Qué? ¿Ah? Che, 2016 ¿FT podrías traer la llave oscura? Carlos, no estoy ahí Está... No, perdón, no puedo Sí, voy al tiro Espérame ¿Cuando venga nomás? No hay... No hay presión ¡Calmades! Bueno, ok Carlos, ¿cómo se hace la invocación? Esa que tení Mounted Turret Mounted Turret Aquí está Veinte almas del esqueletrón Diez barras de Hallow Cinco Y quince Del material que se encuentran En la forja O estaciones de Delaedon Esas cosas bajo tierra Qué guay ¿Me pillaste con Chetumare, Jorge? La llave oscura Ah, ya Sí, es cierto Perdón, Carlos Qué guay, güey Ese me insultó Va, Welon no está No me digas que la tengo yo Welon no está XD la tengo yo En fin, la hipócrita En fin WNP ya nos ha dicho En fin Lo rompimos No No Rompimos un hombre Que no le hace daño a nadie Matemos las calabitas ¿Por qué? Aún no toca Tenemos que matar primero a la primstone y al azote Sí ¿Y qué había en el cofre, Juan? Sí Habían puras cosas de los... Típicas de los cofres oscuros Sí, puede salir otra huella aparte de eso, ¿no? Ni idea Oye, podemos mirar esta huella que está acá ¿Ya estoy mirando? Ah, ¿cuál? No, lo que está abajo, el mineral que está abajo Creo... Que... Sí... Pero no estoy seguro Yo me... Yo me arriesgo No Carlos, ¿cómo se...? Eh... a ver Todas las opciones Voy a... voy a enseñar Voy a agregar que dijiste pociones Y viene conectada a mi T-Mod No, es del Alchemist NPC de Guacho Por favor, para Oye, se escucha fuerte Está fuerte, güey ¡Está fuerte! Ve que está, güeya Brinstone Slack Slack A ver, ¿cómo vas a subir el invocador de esta concha de tu madre? ¿Cómo vas a...? Esa es una muy buena pregunta No, Carlos, ¿dónde te sentaste? Espera Eh... Oh, pedazo de headshot que le mandé, güeya Eh, calmado Ah, ya, Charred Idol Se crea con cinco esencias del caos Y cinco... Ya tengo siete Ya, y cinco... Almas de luz O sea, de noche Ah, ya lo voy a creer al tiro, pues, güeya Ya, pero... Algo para poder crear una... Una arena o algo así Pero Sketch, igual no tenemos la cheers Puse la barra de la discordia en el abismo y el monstruo me siguió a casa y mato como a diez NPC Perrito, me hizo recordar que tengo que hacerme la... La barra de la... La barra de la discordia 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 Pucha, es que no quiero pescar en stream Y pescar fuera de stream me... Ustedes me muertan porque chiteo No, mentira, pero... Pero si chiteas, pues, güeyón Pero no chite... ¡Guau! Estoy chiteando, güeyón Ahora mismo Ahora ya Chita, no me fijé No, güeyón, no podía hacer eso Ese no es el Mr. Carlos que conocemos y queremos ¿Y cuál es el Mr. Carlos que ustedes conocen y quieren? El Mr. Carlos, pues, güeyón ¿Cuál? Obsidian Brick ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Aquí está A ver, da, espera Antes de que continúen Quiero crearme una armadura... De Daedalus Adelante Espera Jorge, ¿no querrá que le hagamos la armadura de Halo? Eh... Yo le hice la de Daedalus No sé cuál tengo, güey Sí, Daedalus Sí, yo te dije que se llama Daedalus Sí, lo hiciste Aquí tengo más de esta güeya Chuta Ya, Carlos, ¿estáis listos para construir cosas? Eh... Que alguien venga para acá para yo poder irme Calma, eh... Shush ¿Por qué quiero... Quiero crear la armadura antes de pelear contra esta mona? Uh... No te veo Yo estoy abajito Ya, me creé cinco invocadores Te veo Ya... A ver, compañeras, Jorge Ya, es verdad Eh... Pongan plataforma Porque la tipa tiene una... Un prehistil que... Explota con los bloques ¡Ah! ¿Qué pasó? Me cae la lava Joe, el guía, ha llegado Jamás podré olvidar a Ben Shapiro, güey Aguante Nooo 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 Por dos Jorge, tienes que hacer plataforma de obsidiano Si no, las güeyas se van... Se queman Con la lava Tiene sentido, estaba en la lava Increible ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Cómo no lo pensé antes? Jajaja Pero F estáis sacando todas Incluso las tuyas Pero no pasa nada, son detalles No, bueno es que te quiero ¡Ah! Y a ver, donde tengo que ir para allá ¡Oh! ¡Fue otra vez! La concha de tu madre, güey Y llegan todos los güeyes como ratones ¡Es plata! ¡Plata, güey! ¡Papá! 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 Voy a seguir construyendo esta mierda Yo puedo... Llego otro guía Ya sabes lo que eso significa Que pueden ser invocados de nuevo a esta güeya ¡Sí! ¡Nice! ¡Sí! Me encanta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Para cuándo no es la vuelta anarquista? Algún día. Espero que me haya dado cualquier paja subir para ir de ahí. Es que lo entendí. Como que subiendo tanto esta serie del calamity y digo... ¿Para qué voy a hacer un video nuevo si tengo como 10 en cola? 10 listos. Es lamentable, pero es verdad. Lamentable. Lo peor es que tengo un video totalmente grabado de Terraria. Hace como 3 semanas. No sería. No sería. Un video mío. Un video mío mío. Está bien, pues mi rey. Oh, weón. Armaculía odiosa con chido madre. ¿Por qué no cambié ahí? No, weón en la raja. ¿Cómo te voy a decir? Será odiosa, weón, pero es terrible. No soy Lope. Por favor, cámbiale. No. Voy a hacer la plataforma bien arriba no más. Ahora que vamos a volar. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Tienes puñitos? Es que le faltó el tuto del después de almuerzo. El tuto del después de almuerzo. El tuto del viejito después de almuerzo. Jorge, ¿me ayudas? ¿Dónde estáis? Al lado tuyo. ¡No! ¿Estás conmigo? ¡Estás conmigo! ¡Ya no puede ayudar! ¡Hola! Quiero que me ayudes a sacar estos cristales que están en las paredes. Esos que brillan. Carlos, el alquimista vende. Pero yo no quiero pagar. ¡Tacaño culiao! ¡No se cuesta nada! Así es cuento. Por eso hay momentos en que no tenemos plata. Pero bueno, es que vas a ir a farmear. ¿Qué? Esa güera me quitó 350, güera. Oh, he muerto. ¿Por qué? Eh... Cuidado. Escapa de ahí, güerón. No vale la pena. ¿Cuántos necesitáis, Carlos? Eh... Pucha. Jorge, para. El F quiere querer comprar... Ah, no, ni cagando, güerón. Cuestan dos de oro cada uno andote la chucha. En todo caso, necesitas como siete, güerón. Si tampoco son tantos. A ver, ¿qué yo voy a hacerme? ¿Te querías hacer la anodora de... Da el uso, no? Ay, qué lindo como me escuchas. Ya, yo te los compro, güerón. ¿Cuántos te faltan? Ya me los estoy haciendo, F. ¿Cuántos te faltan, güerón? Ninguno. Cárate, Carlos. En la casa. En la casa. Te amo. Te amo, Carlos. Te amo. Estoy en la casa, Jorge. Tengo armadura nueva. Carlos, tacaño. Otra la concha de tu mare, güerón. El llama de Bimstone. ¿Por qué tenía que morir? Está bien. Pega duro. A Jorge le mató un iluminador. Carlos, toma. ¿Qué? Gracias... ¡Uh! ¡Wow! ¡Saltado de mis ahorros! Jorge, no debiste. Gracias, Jorge. No debiste molestarte, Jorge. Qué tierno este hueón, me encanta. Ok, nos recarga. Jorge, eres tierno. Ah, ya llegué. ¿Ya estás listo para embocar hasta con Chetumari o no? No, pero ya aquí. Chucha, el hueón derrotado, boludo. Me lamento. ¡No, Jorge! ¿Dónde te sentaste? Me siento, güerón. Me poneo. Puchillita. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué nos faltan, Carlos? ¿Qué traes acá? Ah... Ah, no, está ahí acá. Eh... Eh... Tráete una... ¿Cómo se llama esta hueá? Eh... Las hueás de la arena. No... O sea... Sí, aparte de las pociones. ¿Qué poción te iba a pedir, güerón? Te llevo una de icor. Un fresco de icor. Ya. Eh... Aparte de esa te iba a pedir otra hueá, pero se me olvidó. En fin. Eh... Tráete... Tráete fogata y esas hueás. Oh, espera. Alas. Oh, oh. Alas de Daedalu. Ah, Starlight. Oh, tiene nombre de Pony. Increíble, increíble. Mr. Carlos Forro. ¿Qué has dicho de mí? Usted, señor, ha... Insultado a mi honra. Desafío a un duelo. Desafío a un duelo... A muerte con cuchillo. Me falta... Karyotic. Puchita. Ya, de ahí vamos a sacar. No se preocupen. Hácete la... Hácete la tula vos, güerón. Hácete tú la de... La del otro culiado. La del... ¿Cómo se llama esta hueá? La del... La del Halloween. Pero no tiene... Casco de invocador. ¿Y en el calamity no había añadido? No. Esto es del 1.4. En el calamity. ¿Estáis seguro, güerón? No. ¿Dónde está Jorge? ¿Por qué no revisáis? ¿En bola hay? No hay. Puch. ¿Quieres hacer el grite, por favor? ¿Y qué gano yo? F, ¿tú gritarías por un pan? No puedo comer pan, lo siento. ¿Un pampita? No puedo comer pampita tampoco. Lo siento. Lamentable. F no puede comer. Dale, el de F. Y este es el lujerizo. Aaaaah. A ese. A ese el área. A ese sí. A ese sí. ¡La concha de tu madre! Jajaja. 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 Deja por la mierda. Jajaja. Es como una llamada. Monos culeados, güerón. Me tienen más chato que la mierda. Jajaja. ¿Están dejando todo lleno de mierda esto, güerón? Jajaja. 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 Sembremas de arroz. Y por un handroll. Tampoco puedo comer handroll. ¿Y qué puedes comer? Nada que contenga carbohidratos. ¿Cómo me molesta, Jajaja? Estoy existiendo. Hay unas guayas que pegan terrible de duro acá, Carlos. Pega, terrible duro. Terrible duro. Y aparte tira el láser. Ay, qué rico este martillo, culeado. No, chucha. Voy a ponerme una cuanta... ¿Cómo se ve estas cosas? Cosas defensivas. Oye, ni siquiera he hecho weón de prefijo ni ninguna de esas mierda. Bueno, hemos peleado con un puro jefe. Ahí la dejo. Sí, lo hemos hecho. Es que Carlos, weón, se acobarda. ¿Qué dice yo? Loco, pero le falta el... ¿Se acobardáis, weón? Quiero mejorar un poco mi... Este hombre, weón. Perdón. Jajaja. Pero weón es que ir a farmear la reguayada para eso, weón. Me molasa y creer, lo vamos a hacer, weón. ¿Qué le gusta? Eh, a farmear un poco de creonix. Puchita, es que voy y vuelvo, tú... Espera. De los ocho años ya. Eh, Jorge, vení para acá. Quiero que te vayas a hacer un encargo. Oh, que quise tu perca, weón. No, espera. Todavía no vengas, todavía no vengas. ¿Cómo dijiste? Aún no vengas. No vengas. No vengas. No vengas. No vengas. No vengas. Yo no vengas, Jorge. Para mí lo eres. Que honor, weón. Eh... Bueno, si puedes venir ahora, ven. ¿Dónde estás ahí? Arriba. ¿Estás en la casa? No. Está... Está en la otra silla. Estoy en la otra silla. Creo que estamos en el team. No te veo, weón. Estoy en la nieve. Ya, me cures, weón. Ya. Vení. ¿Te mató un diablito, Jorge? No sé, me quedé quieto mirando al Carlos. Ahí estoy. Hola. Toma. Te voy a dar unas pocas pociones. Más para que vaya y vuelva por todas partes. Y quiero que le lleves esas dos cosas al F. Estas son las cosas que me pidió de la arena. Y ahí tienen más... Eh. Madera. Eso nomás. Ya. Ya. Te di unas linternas con forma de corazón. Para aumentar la regeneración de vida. Y te di una fogata. Tome para que se alimente, mi niño. Ya que no puede comer carbohidratos. ¿Cómo esta linterna? ¿Cómo está este? Este... ¿Está mecaniza? Cuidado, porque te vaya a morir, porque te vaya a morir. Tocino, tocino. Tocino, tocino. Me voy, me voy, me voy. No, weón. No vuelvo nunca. Soy el Uber de esta weá, weón. Me acaban de tratar con un puto Uber. Yo lo fui, weón. Yo lo fui, weón. Yo lo fui. No, un Rappi, no sé, weón. Se es más ordinario. Bebo ya. Un Didi, weón. No sé. La buena maplenca Pucha cor, no digáis esa cosa Estoy dándole publicidad a la marca Tipo Tipo, detente Ustedes tienen como mola de carga, te dijeron Si, esa es una bola Pedidos ya Soy Chilexpress Peri, turbuz Me voy a morir Oh, turbuz Hola, tal la Jorge de Rappi Y tienes 3.000 pesos Código Mr. Carlos en Rappi ¿Por qué no tenis código, Carlos? Algún día lo vamos a tener ¿Por qué tú no tienes código? Yo podría tener código Lo único Era como un requisito de traerle 20 Era como tener 1.000 suscriptores en alguna red social Una wea así Una wea que hasta Juanito tiene No sé Es que juega con caca Es que juega con caca Tiene 1.000 suscriptores Bro Aliento que juega con caca Bueno, es super famoso ese culiao Si Lo es Si Si Indid lo es Lo tengo que ver A ver Donde chuche vamos a estas weas Para que sean efectivas Bien Tengo la de la torcha Y aquí se acaban las weas Chuche chilex Another wea Tengo balas nuevas Oh, estoy preparado a ser vocal de mesa del 25 de octubre Yo no voy a ser ¿Cómo sabí? Porque me voy a ir a trabajar antes ¿No es nada que ver? Me voy a ir a trabajar a Calama, bueno, no puedo Te asignan en el norte Efe vocal de mesa más famoso Esa hueá me acordé O de verdad irse al lado, bueno ¿Cuántos años me tocó seguir? ¿Como tres? Como tres, hueón, qué baja esa hueá, huele chucha Qué trabajo más de mierda, hueón Deberían pagar más los conchetomales para hacer esa hueá ¿Vean 10 lucas? ¿Vean 10 lucas todas cagadas? Para dos cajetillas de cigarro me alcanza esa hueá ¿Cuánto dan? Como 10 lucas Y un pancito Y un pancito ¡No! ¡Pero puedes dar un hidrato! No, ya Me tienes que llorar el longaniza O no, acepto Huele, la cantidad de monosculeados que aparecen aquí En cualquier minuto me muero, hueón Buena, señor Jorge, ha derrotado ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué buen nombre, hueón! ¿Voy para allá, Efe? Ah, bueno, ya, hueón ¿En lo que hay no? Hace 87 años ¿Te hiciste la edad? ¡Sí! ¡No, Jorge! ¡No, perdón! Ya, tengo los invocadores Me voy a la mierda, hueón Me voy a la mierda, hueón ¡Perdón, Jorge! Tengo los invocadores ¿Lo tiramos o qué, hueón? Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir ¡Oh, espera! ¿Qué ataque a Efe? Voy a poner una cama Voy a poner una cama ¡Una cama! Ya Hueón, tengo cualquier esencia al caos Tengo 31 Hola Buena La mejor arma del mundo Bueno Mira, Carlos Deja que una de esas hueá Te pegue, mira Deja que te pegue Un tridente de esas hueá ¡Qué tomare! Increíble ¿Pondrán sus camas juntas, trío de furros? ¿Para qué? Estaba de mal el trío Pero bueno Por favor, para Por favor, cállate Oh, qué desagradable Hola, hueá buena Conchetumare Ya, hueá, ¿estás listo para esto? No ¿Estás listo para esto? Oh, chucha, no tengo los invocadores ¿Dónde mierda? ¿Dónde? ¿Dónde te dejaste? Oh, hueá, ¿dónde chucha? Me metí en los invocadores, hueá ¿Dónde me senté, hueá? Calmado Espérame No, Jorge, ¿dónde sentaste? Me he sentado de parajo Ah, chucha, chucha, chucha Ya Estoy en un corazón, hueá He llegado Pero, ah, ya, ya Hola Ya, Carlos Puedo ir a ser la hueá que queráis Yo me quedo aquí de relevo Ustedes me avisan y lo esperamos Carlos, F me dijo que no podías poner cosas de madera acá Lo pongo igual ¿Cómo tal, hueá, Mr. Carlos? Con ustedes, Mr. Carlos El mejor jugador de Terraria De Latinoamérica Me paseo la opinión de mi amigo ¿Sabéis lo que opinó de eso, hueón? Espérate, no Ya sea, broma Es para poner la cama ¿Qué cosa, Carlos? No te puedo escuchar Las campanas están sonando muy fuertes, hueón Oh, no Se está quemando Oh, no Mira cómo se quema Ya Jorge Pon clic en la cama Y cada vez que mueras Vas a aparecer aquí Ok Pero, ¿y cómo me curo Si no tengo la enfermera? Eh, a ver Espera, tengo una Una Hay que ver Tengo una solución Tengo una solución ¡Ah! Se agachó lo que hiciste ¿Qué? Se volvió a la casa aquí mismo Te... Ve Mira Espera Te dio un objeto ¡No! ¡Noooo! ¿Qué pasó? La lava la destruyó Calmado Hay lava Salta Salta ¿Por qué es esta la hueá de madera, Carlos? Hay que hacerla de madera El F te dijo El F te dijo Hay que hacerla de un bloque sólido Hay que hacerla de un bloque sólido No sé si no, no funciona Le dije a Mr. Carlos Pero me hacen caso Bueno, nadie me hace caso Ya, aquí Puse una hueá Jorge, mira Espera Si te llevaste algo Creo que te llevaste algo Ay, Juliado ¿Me llevé esta hueá? Eh, ya Bueno, ya Había una cosa cuadrada Que creo que le gustas ¡Oh, mira! Me dio el gorro de Mario Bueno, ya Había una cosa cuadrada Que te di Que si la ponía No me dejes que se destruye con la lava No tengo nada cuadrada Ya, voy Tampoco lo tengo Ya, ¿sabes qué? No importa Jorge, yo me voy a ir aquí No se cagaste Joder en la casa nomás Si pa' aquí Si pa' aquí esta hueá Triliputit Ya Fijo Para venir rápido Ya, F No, la pelota No puedo invocarla ¿Por qué no? No sé, no me deja Tengo que ir más para allá A la izquierda O sea, derecha Cuando suena la música Ah, ya Jorge, cuidado Y el lava Ya Ah, voy al F Ya se hablaba Parecía que estuviera en el fondo Pues no aquí mismo Pero bueno Si nos vamos del bioma ¿Se enoja? No, no me pregunta Espera Que no me puse las balas Seguidoras Ah, galvado Todo es partiendo Vuelve a la casa Si quieres Ah, no, ahí está Ya Conche, tomare Tiene una cantidad De hueás Por la mierda Con el meso pico Los martillitos, hueón ¿Qué? ¿Qué has dicho? Voy a morir Ah, ah No, hueón Perdí uno de platino Conche, tomare Ahora es mío Jódetelo, jefa Pero bueno No, no, lo guardé Mi chanchito Ah, ya, bueno Buena, Carlos Buena, hueón Buena, buena Buena, Carlos Buena, buena Buena, hueón Buena Oh, chucha Está unida acá No, Pedro Pedro Chuta Chuta La cantidad obscena Oh, mierda Oh, mierda Oh, mierda Oh, sí ¿Y por qué hago lo que está arriba, hueón? Carlos, quítale esa arma, el F, por favor Ah, murió Se había muerto Carlos, quítale esa arma, el F, por favor Pero si es la hueá que más daño tengo A ver, voy a buscar Otra arma que podría usar Porque por Dios Me molesta Pero sacan el sonido de los efectos, hueón Ay, no he escuchado nada Yo Mala hueá, nomás, po, hueón A ver, úsala Ya Loco, tengo el volumen en 1% y se escucha como si estuviera el máximo Estoy pura llorando, hueón Loco, no hay diferencia entre 1% y 100% con ese objeto Tengo que ganar de nuevo Sí, pero Esta es la buena Carlos, dale, hueón Mientras menos preparados estamos, mejor A este hombre, Carlos Callao, Carlos Me va a morir Carlos se picó, hueón Pígale, hueón, pígale Esa es la hora, ya, ya, ya Esa es la hora, ya Esa es ahí, sí Me voy a acudir Oh, puedo escuchar ahora Dios mío, mucho mejor Bueno, ahora no le hago nada de daño Gracias, Carlos Gracias, Carlos Me rompiste Ay, conche, tu madre No te extraño el ruido del F, hueón F te extraño F te extraño Jorge lo pidió, hueón Me da diferencia de daño, hueón No Oh, me taquiló en todos los hijos Esta hueona Oh, cagué No, otra vez Cuidado con el placer Chucha, está al lado mío Ya, voy a cambiar el arma Ahí está Arribita Me morí Ahora veo Ah, pero ya, me morí No digáis eso Bueno, mira Cuatro Tres Dos Uno ¡Sí! ¡Feliz año nuevo! Quiten el sonido de la campana Pido al waifu ¿La waifu puede salir en la bolsa? No tengo idea Fcito Ah, no me salió Reduce damage Cause Ah, sí, voy a usar esta Oh, daño de invocación Vivo Chile Yo creo que voy a usar esta Que reduce el daño Cuidado con esas cosas, Jorge Ten cuidado con estas cosas Ay, ahí tú El que está acá ¡No! ¿Qué me dijiste? Te recogí mi plata, porfa ¿Cuál plata es? ¿Cuál plata? 35 de oro ¿Verdad que te había Tomatado? Exacto, 45 de oro Exacto Eh, me puse la hueá de La matamos de nuevo, ¿o no? Sí, me puse la hueá Para cortar la hueá del brimstone Oh, monosculeados desagradables Concha de su madre Voy a probar esta arma ahora Ya, estamos bien Estamos bien, Jorge está acá Espera, toma, Jorge O sea, toma ese No, pero voy a ir ¿Qué cosa? Y toma Te di una cosa de decor Corre Ah, muchas gracias, Carlos Lo necesitaba Carlos, lo necesitaba Muchas gracias Espera, esta hueá ¿Cómo la puedo mejorar, no? Que capaz que sea buena ¿Voy a esto? No invocan nada Uh Ah, necesito Necesito una hueá de Astral ¿Qué mierda es eso, Carlos? Es mi invocación ¿El círculo culiado gigante? Se llama Manuel Sí José Miguel Viñuela Uh ¿A quién echarán de mega Por cortarle el pelo a un camarógrafo? Bien 9 culiado le pide a 7 millones de indemnización ¿Cuánto? 10 millones Uf Por un saco hueá Pero ni con nada Ah, es que ¿cómo tan Perkin? Si me cortan el pelo Le vuelo los hícos De ahí mismo, ween Lo sé Lo sabemos, F Viejo conche, toma Ya estamos listos ¿Qué hueá me hizo daño? ¿Qué? Ya, se está quemando la hueá del cal Vamos a morir a la casa, chucha ¿Estamos listos? Sí Sí Lo siento, Carlos Pero lo siento Tendré que usar esto Sé que lo odias, pero Valdrá la pena ¿Dónde está esta hueona? Ahí está Conchetumare de lag, hueón Juevemos a presión Un chileón Un chileón 353 de proyectiles, hueón Oh, la cantidad de proyectiles de la pantalla Es increíble En todos los cicos conchetumare Arribita, conchetumare Ahí está Ojalá ¿Qué es lo que me hace? Cuidado, Jorge Oh, weón Lo que juego conchetumare Qué waspuedo esta hueá ¿Toy que me muero? de litio tantas cosas en la pantalla no me voy a morir no te mueres muérete 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 no me sirve la hueá cabros del chat cabros de youtube podrían darle dislike a este video si la campana es molesta si este video llega a los 1000 dislikes si este video llega a los 1000 dislikes el f va a parar de usar la campana no incluso si llega a los 1000 dislikes la voy a usar aun mas ya cabros ponganle like al video para que el f no use mal la campana cabros del chat podrían recomendar objetos de rogue para que el f pare de usar la campana si weon si hay uno mejor yo lo dejo de usar bien ustedes lo escucharon ustedes lo oyeron lo estoy usando solamente porque es la mejor arma que tengo hasta el momento todas las demás son una sola ustedes lo escucharon un like y es un algo no te un like y carlos hace un review de todos los capítulos de mine little pony y sus capítulos favoritos y todo lo llevamos esperando por años carlos jorge por favor detente jorge por favor detente eso sii lo recuerdo lo recuerdo lo recuerdo voy a la casa o queréis invocarlo una vez más efe tengo dos invocadores todavía vaya pero vaya nomas no el boomer el plátano boomerang de ley no juego rogue rogue soy distancia no se está trabajando cuando me deje re mejora la espada corta de cobre viste todos están trolleando pero nadie está dando una 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 opinión con veracidad entonces tengo derecho a usar esta arma déjame ver la wiki entonces dale pre caramitas el mejor objeto es eeeh eeeh brim blade eeeh desecrated water la perra de mierda que me parió por la concha de tu madre me cago en toda tu mamá weón dinero dinero fácil te volvola o menos gay este ballerang va ya tienes que escuchar mi campanada LOL tin 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 jajaj13 aguanto solamente el sonido de alarma we de�spľamete jajajj sky voy a morir que te hice ¿Por qué necesito esto? Güey, solamente necesito Solamente necesito un arma mejor, nada más Nada más, Carlos No pido nada más, solo eso Nada Si te das cuenta, lo que estoy pidiendo es absolutamente Nada, güey, solamente quiero un arma Puta, no me han dado a la waifu, güey Lamentable Si me dan a la waifu, dejo de usar esta arma ¿Te parece un buen trato? No, pero ya que No, pero ya fue A ver Skyfin Bombers Pucha, la cuestión es agradable Tiling ¿Cómo explico a mi mamá que estoy ¿Cómo le explico lo que estoy viendo a mi mamá? No puede El Nori Güeyón, pero hace 8 gambas de daño ¿Qué va a superar esta güeya? Algo que dispare Que haga menos daño, pero dispare mucho ¿Qué consigue? A ver, ¿qué consigue? La Spear of Destiny O Skyfin Bomber Que es un arma de rock Que donde Por donde van Esas son buenas opciones Güeyón, tú de verdad Detestas mi arma y eso que tú me dijiste que la hiciera, güeyón Porque cuando jugaba yo, no tenía idea que no sonaba así Cuando jugué no sonaba así A ver, calmado, déjame ver si es que en la descripción sale como quitarle el sonido El pescado de arismo El pescado de arismo invocaba la lluvia oh no me acuerdo como se invocaba la lluvia de la lluvia ácida el conchetumare el naga vende un un invocador el naga naga esa serpiente culiada si si está bien no me acordaba como el nombre real vamos a formear un poco la lluvia para poder conseguir cosas mejores hazlo tu ya bueno momento chuchatánico quien es el papá del F el gusano de agua suele ser un arma buena ya matemos al gusano de agua entonces nos faltan ah pero no tenemos aleta lo voy a tener que seguir usando esta arma lo siento tin 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 yo estoy en la casa y de acá escucho el árbol está intentando alejarse rápidamente de mí pero adivina qué carlos tengo esto tin 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 los tres jefes mecánicos y los tres jefes chantas del comienzo, podíamos hacer... tenemos que matar a calamitas o a plantera. Y después de eso venía el golem, la sirena, ahora está ya. El golem, la sirena, ¿qué más? El astram, Aureus. Luego faltan hartos jefes, faltan hartas cosas. ¿No estás emocionado Jorge? Da como para un mes más de streams. ¿En serio? Mínimo. Quizás, quizás más. ¡No, weón! No tanto. ¡Quizás más! Pucha, Jorsky. Ya mira, yo voy a calmar a Jorge. Con unas campanadas. ¡Oh! Ah, eso siempre relaje. Hola, weón, weón. Pero que buen arma, por la greta. Para que quede la grabación, fue Carlos el que me dijo que me hiciera tu arma, Así que si a cualquiera de ustedes les desagrada, fue culpa de él. Ya, pero no te vi aquí. ¿Qué? ¿Tenemos que farmear? ¿Sulfurus Scale? No, es que supuestamente aparece un enemigo. Ya. Que puede soltar un arma de invocador. O de rogue. Y si soltar el invocador, nunca dejo de usar esta arma. El Kelvin Catalyst. Sí, podríamos farmear a Cryogen para poder conseguir finalmente el Catalyst. El Kelvin. Ya, vamos. Démosle, vamos. Farmeamos el Catalyst. Dale, dale, sigue nomás. Yo también me quiero servir bebida. Vengo al tiro, ¿ya? Voy a guardar. Sí, porque nos falta la pura llave de hielo nomás y ahí me dejo de guayar. Ya, ya me he vuelto a venir al tiro. Dale nomás. Finalmente puedo escucharme. ¿Aló? ¿Jorge? No, Jorge igual se fue. El arma que da Leviathan no sirve. A uno peleamos contra Leviathan. El Cooper GG1. Estoy feliz, aprendí a hacer Mosca Arleta y adivina, estoy haciendo un mod del Bongo. What? Está bien, guachito. Me alegra. Oh, me encanta esta arma. Lo malo es que también molesta el ruido. Activen algunos de los mods que aumentan el drop. ¿Verdad? Cabrón pregunta, este jefe, supuestamente va a verse un mini jefe ahora, en la lluvia ácida. No me acuerdo como se llama, a ver. ¿Jefe? Se fue. ¿Dónde estás? ¿Qué va a ser, jefe? Eh, Crackmeyer. Uh, lag. Es que minimicé el juego acá, por eso hasta la lluvia se para. ¡Catchen! Eso es después de Moon Lord. What? Ah, después del, no, después, no tiene, es después del Aquatic Scorch, no después de Moon Lord. Puchito, estamos acá por puro, ándole ahora. Carlos, ¿por qué no? Buena, Carlos, volví, weón. Ya, ponemos un poco más a acro y gen, y podríamos intentar matar a la calamita. Bueno. ¡Let's go! Pero yo con el aquaipo, ya bueno, matemos al traigo. ¿Quién chuchis un círculo de antorcha ahí? Iba a ser un pene y me arrepentí. Pero es que tengo 25 años. Puchito, Jorge. Bueno, así es que tengo 25 años, así que no. ¿Qué importa, weón? Desarrollo de personaje, weón, Carlos. ¡No, porque la c... ¡Catchen! ¡Hola! Vamos. ¿Qué agarramos a hacer? Vamos a venir a matar al cubito de hielo, por la vez. ¡Al cubito de hielo! Weón, siento que siempre matamos los mismos weones, y no entiendo por qué. Porque queremos que nos quede algo. Es que Carlos quiere farmear una wea para que deje de usar esta arma. Y que falta un solo objeto para que nos dé, para que, para poder crear un arma que es buenarde para el F. Bueno, a mí, pero weón, a mí me gusta la campaña, no me molesta. No, por algún motivo, por algún motivo Carlos la odia. Bueno, ya, entonces... No, bro, o sea, a mí, pues probablemente a gente en el chat también le molesta. Ah, pero weón, yo no diseñé esta wea. Vayan a culpar a los conchas de su madre que diseñaron este mod culiao, weón. Tiene la razón, en todo caso. Tiene un buen punto. Jorge es masoquista. Me gusta el dolor. Es que la campana ignora mis pensamientos de sufrimiento. Eso fue, eso pegó muy cerca de casa, Jorge. ¿What? ¿Se fue? No. Ahí está. Pero Carlos es terrible, weón. ¿Te das cuenta lo pegue esta arma, culiao? Sí, me carga. Me carga. Weón, terrible, buena. ¿Dónde estás quejando? Podemos matar a los jefes más rápido, weón. Ni tú. Es que suena muy fuerte. Es que suena muy fuerte. Es el agua, lo webiro. Ya. ¿Podemos invocarlo una vez más? No me dio la llave. A mí tampoco me dio la llave. Jorge, no voy a ver si me dio algo. ¿Lo que se llama? Frozen Key. Frozen Key. Sí, 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 sí. Tan imbécil no soy. Creo. No, 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 no me dio nada. Bueno, ya. Ya lo invocó una última vez y ya nos rendimos con... Yo me rindo en cuanto a conseguir ese objeto. Sufriré con la campana de herencia para siempre. Ah, pero si matamos a los jefes culiados me da un arma mejor y era. Y era. Hasta que pueda ser la mejora de este martillo. Eso era más fuerte. Ya no es una campana, es un tipo gritándole el micrófono. Cada vez que la tiro, weón. No me hueste, tío. Sí. Pero, weón, es súper ok esta, weón. No me podéis decir que no. Igual voy a morir, pero es súper ok, weón. Oh, no morí. Oh. Oh, sí morí. Oh, no, no morí. Oh, buena. No. Jorge, la última oportunidad de que la dote. Buena tan rara, eh, que no nos sale a ninguna vez. Cabros. ¿Qué? Me chuparán el pene. Ya. Ok. ¿Es un fan de JoJo? La dio. Buena, finalmente. En el último intento. En la última bolsa, Jorge la tuvo. Oh, weón, Jorge. Ya, weón, ya ahora me hago la que ve. Veamos si podemos hacerla, emberá falta algo. Sí, podemos hacerla. ¿Cómo se llama? Calvin Catalyst. Sí, Calvin Catalyst. Ya. Ya, listo. Voy a vender las cosas que pueda. No, 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 no vendáis la weón del cryogen. Porque hay una weón que se usa para hacer la... La botella de los waifus. Suprema. Me saqué mis invocaciones, por cierto. No hay ninguna de las mías pegando. Mía. Seguro que esta weón. Ya, farmeamos a la Crimson un ratito para ver si suelta la waifu de Crimson. No querí... Ah. De Brinting, Calvin. ¿Pero no querí intentar matar a la calamita? Sí, sí, también, pero farmimos esta weón. ¿Cómo se llama? Un poquito, sí. Me quedan dos invocadores nomás. Ah, ya, bueno. Y matamos a esta weón. A la otra concha de tu madre. A la hoja, culiao. Ya, mientras voy a vender cosas, ¿ya? ¡Venta cosas nomás! Me voy. Me voy. Te vas. Se fue. Te vas, yo también me voy. Se me das, yo también te doy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Eh, te hemos visto requetonero. ¿De dónde eras a weón, Jorge? No sé. ¿De Ola de Aventura? Era de Ola de Aventura. ¡GUNTER! ¿De Ola de Aventura era? ¡Te volviste, Raquetanero! Sí, weé. A ver, que hayas sido un edit muy bueno. Que sí, weé. Como en la de Phineas cuando... O la de Gumball. Nooo, pero, bueno. Ola de... ¿Esta es cachona de Gumball? Oh, weón. ¿Qué? ¿De tu mamá? ¿Me estáis weyando o...? No, no, de Gumball. No, perdón. Es que Gumball dice... ¿De tu mamá? No, no, no lo cacho. Carlos, ¿por qué no lo poní? Oh, estoy buscando. Pero mal... Esta página de porquería tiene... Justo puse la página en forma privada. ¿Y por qué será? No tengo idea. Es una página. Ya estoy acá. Para farmear esta conchuga. No la encuentro. ¿Dónde está el... Sí, sí. Dos veces más no va, Jorge. Solo quiero la waifu. Nada más. Para hacerme después la botella de la waifus. No creo que la... Oh, escandai... Andai positivo, weón. De mala edad, de mala edad, de mala edad. ¿Estoy grabando? Espera. ¿Todavía? Sí, estoy grabando. Estoy wey. No he grabado nada en todo este rato. ¿Te imaginas ahí? ¿Te imaginas ahí? ¿Te imaginas ahí? Tampoco se perdió mucho. Carlos, mira, ven. Puro palo mío. ¿Dónde está ahí? Está acá abajo, Carlos. Mira, ven. Espera, tengo una platina que voy a guardar. Te quiero mostrar algo, mira. ¿Me vas a mostrar tu peines? Chucha. Peines, por favor, fad de yo-yo. No te veas eso. Chucha, cresta. ¿De aquí hay cosas aquí? ¿Dónde hay? Ah, estoy ahí abajo. ¿Quieres que vaya? Sí, mira, ven. Es urgente. Mira, escucha. Mira, ven. Mira, escucha. Suena más fuerte. Sí, suena más fuerte. ¿Por qué? No, estoy weyando, ven. No era para que viniera ahí para matar a esta weyona. Ah, ya. Para sacarla, guay. Creí que realmente suenaba más fuerte. Me asustaste. No, no, no. ¿Viste? Ya le he dicho que sí, wey. Carlos es terrible, sí, cociado, wey. Sí, la embarró. Carlos para la caga, wey. No, no, de nuevo, no. Voy a soñar con esa, wey, pana. Está bien, perdido. Esta es generación de cristal. Ah, ¿por qué me seguís a mí, weyona de mierda? Oh. Todos quieren coger manueva, ¿no es cierto? ¿Viste? Carlos, ¿por qué no estoy usando el martillo, weyón? Ya es, uso el martillo. Ya es, uso el martillo. No, wey, wey, wey. Ah, rip. Carlos, no podemos morir, ya la hemos matado tres veces. No matarle una cuarta sería humillante. Sí, lo sería. ¿Y estas wey se supone que siguen? ¿Qué cosa es? Las cositas que tiró. No sé. Por esta arma. Me estoy weyando que puedo morir de nuevo. Ya, uso el martillo. Lo mismo, weyón. De verdad, que le fue carregada con el martillo. Ya es, uso el martillo. Me estaba esperando que me lo pidiera. FC saca la pesa de un millón de kilos de los pies. Y empieza a cobrar súper rápido. Es como una guapora, sí. Esa weyá, mira eso, Carlos. ¿Me voy a morir? No. Este martillo culiado está terrible, weyá. Oye, también me voy a morir. Pero la voy a matar. Siento que se mueve menos cuando le fui a usar martillo, weyón. Pues soy yo. Mira, se quedó quieto. Es por el sonido, weyón. La turda. La turda del sonido, weyón. Y no morir ninguna vez cuando use la weyá. Ya, ok. ¿Wai Fú? Nooo. DRAGONBAL F. No la dio, cuchita, Carlos. No tengo idea cuál es la invocación de la que hable, Nicolás. A ver, calmado, déjame ver. En todo caso. Calmado, 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 calmado. Volaya no salió y ni supimos. O sea, yo, por ejemplo, me... ¿Cómo se llama la weyá? Eh, Rose Stone. Lo que sé es que lo peor que creo es que la llave que estábamos buscando delante, creo que a mí ya me había salido. ¿En serio? Sí, y la había vendido, parece. Qué chistoso. Cosas que pasan. ¿Qué? Pero es que yo no sé qué decir o es que no. Ah, sí, ya me había salido. ¡Pero! Ya, en boca la 1 última vez y... Ya, sí, para la platita, para la platita. Para la platita. Para la platita, para la platita. Carlos. Carlos, la platita. Se me olvidó guardar mi platita hablando de platita. Dejé un tenchito ahí. Carlos, ¿cómo se está la que me dio la buena? Eh, no tengo idea. ¿Sobre? No tengo idea cuál es este dios. ¡JORGE! ¡JORGE! Ah, peoría. Se llaman. No puedo ver. Mira la cobertura de bien. ¡JORGE! Sí. Me muero. Agarra. Ya, pico. Vamos a morir. Aturdirla con el martillo, weón. ¡Uf! Bueno, a mí también me agrada el martillo. Y eso que a mí me desagrada todo, weón. Yo no hay nadie en la vida que me agrade, pero el martillo me agrada. Es irónico. Es irónico. ¿Está esta weón, eh? ¿Viste la turda con el ruido, Carlos? ¡Conchetumare! Ahí viene Andy. Espérame. ¿Después tomar la calamita? Ya, sí. Sí, sí, sí. ¡A la A, Carlos! ¿La A, calamita? Carlos, por favor. Perdón. Eso es tan... Asumiste su sexo. Asumí su género. ¡JORGE, muévete! Bueno. Bueno, ¿JORGE o vos, chucha? Pero si te habéis fijado, Carlos, yo sé. Y todos los martillos en este juego culiado. ¿En qué otro modo era que tenía el martillo de Thor? Ahora no me acuerdo. Pero ¿verdad? El Mi Holder. El Mi Holder. Y en el Thorium también, weón. Bueno, ya. Te vamos a creerte. ¡Oh, calamita y moto! Episodio 8. ¡Dí, calamita! Ya, vamos. Le agrada la idea de... Le agrada la idea de que acá... Le agrada el martillo. ¿A quién? A ti. ¿No? ¿Me? ¿Cómo se llamaste accesorio culiado? Ah, perdón. ¿No? ¿Cuál? Es un Rostone. Chucha, no. Rose Stone. Rose Stone. ¡Ja! ¡Hay una! Mejor que estás listo para otra, waifu. ¡Sí! ¡Wow! Estoy enamorado. Carlos de Génere. Perdón. No sé qué me pasó. Sí, la de Rita. Ahí sí. Ya tengo cuatro waifu. Mujeres increíbles. Tengo cuatro waifus. Ya, me tengo acá a la mitad. Estoy listo, weón. Tengo cualquier weón siguiéndome. Eso que ni siquiera soy un vocador. Conchitumare, ya. Este y las martillos. Acá las alas se llaman... Zinx. Winks. Ah, no. Eh, no. O sea, las podría usar como... En el slot de vanidad. Pero... Sí, son mejores las otras. Y hablando de otras, deberíamos crear unas alas más bacanes. A las buenas. Oh, mira. Podrías hacerte estas de acá. O sea, te podría usar estas que tengo yo acá. ¿Dónde está ahí? Está ahí aquí. Jorge, LGTF. Ya. Me alejo. Ya. Te digo una. Vuelan un poquito menos, pero aumentan tu daño y crítico en 10%. Ah, yo también quiero. ¿Cuáles son? Las de demonios. Prefiero volar, tú. Demon Winks. Ah, demon. Y ahora me va a matar al ojo culiado. A la ojo. ¿La ojo? La ojo culiado. Yo no tengo ninguna... Ningún escudo. Me encanta. Martillo malo. ¿La calamita es un arma buena o no? Eh, sí. ¿Pero dónde la invocamos? Vamos a la arena que hicimos para los gemelos, para el destructor. En la derecha, sí. En la derecha, en la derecha, en la derecha. En la derecha, vamos. Oye, todo esto podríamos hacernos las angel threats, las alas zapatos. Sí, verdad. O sea, las alas zapatos son después de Moon Loro. Pero ahora viene una ala zapatos más bueno. Calimitas, los va a matar. Probablemente. Chus. ¿Ya? Voy a guardar mi plata aquí. Voy a poner un chanchito acá abajo. Como si tienen plata y la quieren guardar. ¿Cabres? Ah, sí. Yo también quiero. Yo quiero guardar la plata. Ahí está. ¿Dónde está? Ah, ya. Buena mi rey. Hola, Jorge. Hola. ¿Cómo estás, Jorge? Ya. Vas a hacer... Oye, Carlos, algún día me voy a devolver toda la plata que me quitaste, ¿no? No. Sí, pero... Wean eran como cinco de platino. Toma. Guárdala aquí al tiro. Eran cinco de platino. Wean eran cinco. Toma. Bueno, ya cuatro, dame. Toma, te doy tres y me arriesgo. Mira, wean. Desgenerado. ¿Para qué no? Es mi comisión por salvarla. Ladrón culiado, wean. ¿Tres o nada? ¿Tres o perderla por el jefe? No, 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 no. ¿El jefe quiere ser tu propio jefe? Y dejar de defender a Carlos. Es tu momento. Ya le invoco. Dale mi rey. Estoy listo. ¿No puede ser de día? No, se puede invocar de... Ah, de... Ok, ok, ok. Ah... Es como el ojo de Kuzulu, Jorge, pero... Pero... Maegi. Maegi. Y te transforma. Con más problemas familiares. Sí. Oh, chucha, espérate. Sí, waifu, sáquenle la chucha. Qué buena esta canción. Me encanta. ¿Y tú? Oh. La cantidad de cosas en la pantalla. Lo que me encanta. Oh, monstruo, madre. Ah, no invocó a esos sacos de wea, de hermano, weón. Ah, me pegó, me sacó la chucha, weón. Uh, 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 uh. Me tocó la calamita negro. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah. Creo que la botella de la waifu también se hacía con una guaya que soltaba calamitas. Creo. Oye, pero después de calamitas, ¿no venía el Leviathan? Mmm, ¿después? ¿Eh? Sí. No, creo que viene... Plantera. ¿Y cuándo viene el Leviathan? ¿Para la otra waifu? Después de Plantera. Ah, ok. Ahí sí. ¿Dónde está el otro jefe? No lo veo. ¡Ah, que murió! Wow. ¿Ahora se va? No creo. Oh, rip. Entra en modo sexo. Conchitumare, weón. De verdad que entra en modo sexo. ¡Modo sexo! Caramita, es modo sexo. ¡Modo sexo! ¡Whaat! No, no, ok. ¡Huevon Jorge no ha muerto, weón! ¡Bueno, Jorge! ¡Hola! ¡Tú eres culiado, son Dios! ¡Sácalo la chucha, Jorge! Primera vez que no me sigue, weón. Me ha ignorado. ¡Sácalo la chucha, Jorge! ¡Ese weón no ha muerto! ¡Oh, invocó los ojos de nuevo! ¡Oh, se te se muero! ¿Y si lo matamos a él, mata a los ojos? Si matamos a los hermanos, podemos... Tenemos que matar a los hermanos primero. ¡Chucha, me voy a muerto, weón! Me he morido de nuevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, Carlos! ¡Tú aguanta ahí, Carlos! ¡Chuta! ¡Cresta, chuta! ¡Sólo tienes que creer! ¡Dale, Carlos! ¡Carlos, dale! ¡Voy a tirarte un tín tín ahí para apoyar! ¡Tín, gling, gling! ¡La campana! ¡Efe, la campana! ¡Buena! ¡Lo matamos! ¡Qué verano! ¡Así es! ¡No, pero...! ¡Así es! ¡Lo hicimos! ¡Eeeh! ¡No me soltó el arma de...! ¡El chat está espalmando A en muchos idiomas! ¡Sí, lo está haciendo! ¿Te soltó el arma de... ...de Arrows, Carlos? ¡Eeeh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo hizo! ¡Y sí! ¿Queríamos invocarlo de nuevo o no? ¡Ya! ¡O es muy... ¡No! Jorge te... ...te soltó el arma de... Todavía no, Laura, es que estoy lleno ahí. ¡Ahora sí! ¡Me dio un arma de... ...de arrojador! ¿Cómo se llama el arma que busca Carlos? ¡No tengo idea, pero dice... ¡Summon Damage! ¡Summon! ¡Ah, sí, me ha salido! ¡Oh, verdad! ¿Dónde estoy? ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Ahí me dio un arma de rango para ti! ¡Espera un poquito! ¡Déjame arreglarlo un poco! ¡Godly! ¡Ok! ¡Toma! ¡Esta de acá! ¡A ver! ¡Animosity! Creo que con el disparo principal... ...dispara como tu ametalladora... ...y con el secundario dispara como el sniper... ...con el clitoris... Carlos no tira... ...no da arma de robo... ...que esta wea... ...ah, pero creo que se puede hacer una... ¡Calmado! ¿Para cuánto daño hará? A ver, no importa... Ashes of Calamity... ¿Lo vas a probar, Jorge, o no? Nada... ...no me gustó... ...bueno... ...calmado... ¡Cacha! ¡Oh! ¡Hora de invocar más cosas en la pantalla! ¡Mira! ¿El... ...scoriabar? ¿Cómo lo... ...¿cómo lo hago? ¿Quiere cosa? Hay que hacerse un pico, ¿no? ¿Ahora? Eh... ¿De cuál...? ¿De qué está hablando usted? ¿De qué está hablando, Efe? ¡Oh, mira! ¡Ah! ¡Conche, tu madre! ¡Ese es de Lentus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena, gracias por la suscripción de Twitch Prime! ¡Gracias, guachito! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ay, te lo necesitamos! ¡Loco, Efe! Tengo una... Tengo una... Chaos Stone Para la... El corazón de los elementos ¿Botella de la waifu? Sí, esa misma Ya ¡Dámela! Vamos a matar a Plantera Y vamos a matar a la... A la... A la hueona del océano Te lo dio... Para sacarla Te lo dio... Te lo llevó... Ah, no Chaos Stone Sí, aquí está Yo no me llevo... Ya, no, no, no... Ya... No, pero que deberíamos terminar el stream acá ¿De verdad, güey? Sí, porque ya... El... Recuerda que Jorge pidió que... A las cinco y media Pero, güey, ¿siguen jugando ustedes? ¿Siguen jugando ustedes, no? ¿O no? Es que igual ya hemos harto Sí, yo creo que... Sí, está buena ya Suficiente por el día de hoy Loco, este problema es estar tan temprano Como que nos dan ganas de continuar Pero continúen ¿Y por qué? ¿Y por qué es un problema, güey? Porque ya no podemos continuar Porque tenemos que decirle adiós A nuestro querido amigo, Jorge No, igual es urgente Tengo calor Quiero ir al baño Me faltan... Calmado, calmado, Carlos Tranquilo, déjame ver Qué güey me falta Es que empezamos a jugar Como unas tres y media Es verdad Sí, güey Llegamos a las dos Pero empezamos a jugar Como unas treines Sí, ¿cuánto de stream llevamos? Una hora más Una hora más, dicen Llegamos dos horas con 25 minutos Ah, chucha ¿Cómo todo se está bien? Pero como quiera usted Ya, no sé si... Escucha Si quieres continuar un poco más, Efe O sea, para... Podríamos continuar sin hablar de Jorge Pero sin avanzar en el mundo Posible Como siempre Ya, yo voy a terminar el capítulo acá De YouTube Viva Chile Viva Chile No, bueno, termine Bueno, vamos a gostar Vamos al tuto Ya, démosle Termine nomás mi rey Ya Y ahora sí Chao gente de YouTube Gracias por ver el video Nos vemos en el siguiente video Justo empieza a sonar la alarma Una alarma de una moto afuera Increíble Sí Hora de irse gente Nos vemos en el siguiente capítulo Que sería No, espera Fuera de chiste No lo subo En Con horario Pero en Twitch Lunes, miércoles y viernes Entre dos y media Y tres de la tarde Hora Chile Hasta las cinco más o menos Pucha, la alarma afuera Está quitando toda la seriedad Seriedad entre comillas Ya Los miembros Se están pasando en este momento Lo que dijo Jorge Bueno, vi que le gustaste la hora En lo que dije Sí Me reí Me reí bastante Deseé algo y lo ponía en el YouTube Sí Está bien Ya Ahora sí Chao gente Nos vemos en el siguiente video Chao Campana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo ayuda, no quedo el dummy. ¿Puedo invocar dos, no más, Carlos? Creo que no tengo tantas cosas para invocar. Para invocar, para invocar. Para invocar, para invocar. Tres, cuatro, tres nomás. Creo que cuentan como más. Ya no importa. Y malo Marte. Ya, ¿qué hacemos? ¿Seguimos jugando 2F un rato o nos vamos al tuto? No más si guardamos ganas para los rodillas. Te... Y así igual me va a pedir mañana que abra el servidor para construir. No, ¿qué pasa, güey? Quiero jugar una huelga. Te conozco. Te conozco. Jorge, ¿puedes salir del mundo? ¿Salió? Está la punta de los pies. Buena gente. Buena gente del chat de Twitch. Ahora sí nos vamos. Aún no terminaste. Sí, ¿cómo estamos, gente? Sí. Por un momento vi los miembros que están pasando. ¿Cómo estuvieron las clases online de hoy? Viendo stream. ¿Cómo se tienen que...? ¿Cómo hicieron más acá, güey? Puchita, me nerfearon la invocación de ojitos del Calamita. Ah, río. No más, pues, Carlos. Ahora una invocación cuesta uno. Los tres... Antes que estaba... Los tres costaban uno. Puede tener la cachá. Ya no importa. ¿Ahora cada uno cuesta uno? Sí, ahora cada uno cuesta uno. Sí, ahora cada uno cuesta uno. Pues sí, de acá, los huevos. ¡Ah, aquí está! Decepcionada. Hicimos la mejor tarjeta. ¿Qué? ¡Feliz día de las madres! Chicos, lo siento, pero creo que hay un error en su tarjeta. Dice, súper mejor mamá, pero me temo que es la mía. Viejo, solo hay una súper mejor mamá. Y lo único que tu mamá es, es súper maraca. No estarás... Aguante tu video. No me respondiste. A ver, ¿qué dijo? ¿Cómo se invoca la waifu blanca? Es un axorio, guacho. Que tira la waifu blanca del cielo cuando llueve. Darkness 141. Uff, no, weón. Uff, no, weón. No, no, no la andaba viendo para raider a alguien. Pero no, ¿no se te ocurre en aire? No, no hay nadie en aire. Estoy limando hasta ahora. Lo lamento. Cago ya nomás. Bueno. Me doli la guatita. Me doli la guatita. Jorge, ¿ya se fue ya o todavía no? No. Sigo aquí. Sigo aquí. Ya. Chao, gente. Twitch. ¿Vas a raidear el cagullo? Bueno, ya. Sí, pero no. Ya. Chao, gente. Chao, gente. Perdón por no hablar tanto. Chao, chao. No importa si no hablaste, pero entretuviste. Gracias, perrito. Ya, mi rey, nos vemos. Chao, gente. Chao, chao. Chao, 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 chao. 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 ¿Qué es eso?